Quizás seguiremos adelante, porque podemos, con gran confianza, y la victoria positiva que tendemos, ahora que siempre seamos campeones, vamos todos, cantemos nuestro esfuerzo, cantemos a leer, cantemos unidos, porque somos la fuerza ganadora, somos campeones. Desde el radio, aquí Vía Glorioso, Celeste, buenas noches tengan todos ustedes, aunque no parece que sean tan buenas como en otras ocasiones. Cristal ha sumado su séptimo empate en lo que va al torneo local, no habla bien del equipo, no habla bien de la unidad de jugadores, cuerpo técnico, en sí no habla bien de un buen campeonato, no dice nada, yo creo que el año pasado como quiera estuvimos mejor que este año, y eso no quiero, o sea, quiero, es mi percepción, he visto los resultados del año pasado, del torneo de apertura, teníamos opción hasta las últimas fechas de llegar a coronarnos ganadores de la apertura, y ahora estamos luchando por estar entre los cuatro primeros, estamos exos, creo. Ayer en día, en Cajamarca, una cancha pésima, pésima, solamente ocurre en el Perú este tipo de episodios tan engorrosos, donde el árbitro Raúl López Cruz, que fue el mismo que anuló el gol a Riquelme en la final del 20-21, y nos anuló la final, nos anuló, nos quitó la posibilidad de celebrar un campeonato más ayer, igual, un gol de Brenner Marlos, legítimo, no lo convalidó, levantó la bandera, Oxay, yo no sé qué Oxay están hablando, vamos a hablar con la gente del panel que está muy, hoy nadie está de buen humor, pero vamos a darle para adelante, a tirar para adelante, estamos con Don Juancito Escobar, buenas noches Don Juancito, Buenas noches, y muy buenas noches también a todos los amigos que nos están acompañando en el programa, como dices tú, decir buenas noches es solamente un decir, porque, lógico, estamos bastante fastidiados, amargados, porque si bien es cierto, este partido no lo jugó bien Cristal, sin embargo, ha merecido ganar, y ha merecido ganar, porque ese gol, repito, ha sido legítimo el que hizo en las finales del partido, entonces, y es el mismo, qué casualidad es el mismo juez de línea que nos... Raúl López Cruz, es el mismo juancito. Esa porquería de hábitos, no lo digo porque es algo terrible, porque solamente con ese error se nos fue el campeonato, a favor de los cagones, como siempre, entonces estoy, bueno, como la mayoría, o como todos estamos fastidiados, pero eso no significa que el cuadro, no está jugando bien, no está jugando bien, parece inclusive que en la Libertadores un poquito, lo veo un poco mejor que en los partidos... Más cuajado que el equipo, más afiatado, pero igual, igual yo creo que el año pasado, a estas alturas, habíamos hecho un mejor torneo, don Juancito, ¿eh? Sí, sí, bueno, y como siempre estamos adoleciendo, este, de una defensa, una buena defensa, porque siempre nos paran ganando, en este caso, inclusive a Brenner le ganaron, bueno, 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 tampoco él no va a ser infalible, necesitamos otro, un defensa central y un marcador de punta izquierda. Una volante, lamentablemente, yo hubiera querido que se quede, este, buena nota, pero se fue y era el que más o menos armaba el jugador. Y adelante, pues, Brenner, lamentablemente, no está dando la talla. Entonces, se tiene que contratar, no hay otra forma que contratar jugadores para esos puestos. Don Juancito, perdón, ¿y qué opinión le merece el que hayan puesto en la congeladora a Loyola y a Madrid? Solamente por citar un par de nombres, que parece que no continuarían en cristal para la temporada de clausura y ya estarían en la nevera, en la congeladora. Don Juancito, Loyola pasa por una lesión, por si acaso. Lo que pasa es que el club no informa, pues, ese es el problema, no hay comunicación. Disculpa, adelante, lo de Madrid, sí, no sé. Lo de Madrid, no sé qué pasa. Lo de Madrid, no sé. Adelante, señor Escobar. Bueno, yo esté o no esté lesionado Loyola, no lo pondría. Madrid tampoco, porque Madrid es jugador muy irregular. Villar, no, no, no lo veo para usted en un club como Cristal, ¿no? Este, ojalá, repito, ojalá que se tengan buenas contrataciones, pues, ¿no? Porque el estudio... Si hablamos del lateral izquierdo, de esa posición, recordaremos que Leo Díaz no es lateral por izquierda. Él es central por izquierda, pero no es lateral por izquierda. Lutiger tampoco es lateral por izquierda. Y Madrid tampoco era lateral por izquierda. Era una alternativa, a pie cambiado, que en ocasiones no servía mucho, ¿sí? Pero ahora... Ahí tienen que ponerlo a Yotun. A Yotun tienen que ponerlo como marcador. Porque, bueno, tiene ese... Claro, y no juegan, habitualmente no hay su posición. Pero bueno, en sí... Pero creo que él comenzó como marcador de punta. Comenzó con el del izquierdo, sí, efectivamente. Pues, ahora, el Lora, yo lo veo más... Es un jugador que tiene muy buena técnica, pero más como volante de avanzada. En vez de ponerlo de marcador de punta. No, hay que aprovechar las habilidades que tiene. La habilidad que tiene él, inclusive, cuando ha entrado... Ha metido goles, como si fuera delantero. Primero allá, en el extranjero, y después acá cuando se jugó en UTC. No, entonces, seguramente esto lo estará viendo el brasilero. Y hará las modificaciones que se tengan que hacer. No, entonces, este... Yo creo que esto ya olvidémonos. Ya desde hace ya dos fechas nos estamos olvidando del campeonato de la apertura. Y enfoquémonos a preparar un buen equipo sin, por supuesto, descuidar. Porque nosotros no podemos estar bajando hasta el set. Y no podemos estar entre los cuatro primeros. Porque tenemos... Estamos literalmente a media tabla, don Juacito. Estamos a media tabla. Imagínate. Y una pregunta más, porque yo sé que usted... A ver, yo creo que el tiempo es... Para ustedes, el tiempo vale oro. Bueno, una pregunta. Veo, hay un video de un ajustón, parece. Otro, no es el anterior. Del día martes, creo. No era ese. Ha habido un problema también con el Chayotun nuevamente. Pidiéndole... Se le recrimina, se le pide a Yotun. Un poco más de huevo. Un poco más de ganas para jugar. Con términos que no podemos reproducir. Obviamente, eso está en las redes. ¿Qué opinión le merece este tipo de eventos? Mira, tú puedes exigir a un jugador cuando sabes que va a rendir más. Entonces, yo creo que Yotun no está en un nivel que se tenía cuando viajó, cuando inclusive campeonó con Cristal. Yo creo que él pone su esfuerzo, todo. Pero hay que ver... La calidad parece que ha mermado en su juego. Ha mermado. Entonces, no creo que él no quiera esforzarse en el campo de juego. No creo eso, realmente. Sabemos que también él respira mucho Cristal. Porque siempre él ha hablado bien de Cristal. No como otros jugadores que se iban a... Yo creo que sus lesiones, ¿no? Sus lesiones es lo que hace que no se entregue al 100%, tal vez. Sí, sí. El que también ha bajado bastante es este muchacho Castillo, ¿no? Y ni qué hablar de... Está irreconocible, Castillo. Irreconocible. Lento. Y ni qué hablar del otro volante este. Tábara. Tábara. Pucha, que nos pasen mal los... Entonces, se tienen que hacer unos ajustes, como repito. Una reingeniería, una reingeniería. Y eso lo sabe creo el entrenador, ¿ah? Sí, y también lo sabe el club. Amigos, queremos que de todas maneras este... El viernes jugamos, ¿no? El viernes frente a Comercio, allá en Terrapoto. O Sao. O Sao, perdón, Sao. Disculpen la mala información. Hay veces creo que en provincias se juega mejor que acá en Lima, me parece. No se pierde. Qué triunfos. Adelante, estimado. Bueno. Sí, bueno. Ya este, amigos, se le tiro y ya estamos siempre en comunicación. No, gracias por estar aquí presente antes de unos minutos. Buenas noches para usted y para su familia. Buen descanso, don Juancito. Salud, Cristal. O sea, igual manera. Fuerza, Cristal. Vamos, vamos con todo. Bien, vamos con Ernesto Moreno. ¿Cómo estás, Ernestito? Arturito, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para Henry, para Derek, para Jorgito, que estará por ahí. Un poco mortificado por el partido de ayer. Creo que el upside inexistente de Brenner fue la cereza del pastel de una actuación que en líneas generales no fue buena del equipo. Yo creo que lo del gol anulado iba a maquillar una deficiente actuación del equipo. Tanto en ataque como en defensa se sufrió demasiado. Los primeros 15 o 20 minutos nos hicieron tres jugadas de gol, incluido creo que un palo y uno de los primeros upside que bien cobrados estuvieron en contra de UTC. Los dos upside de UTC creo que estuvieron bien cobrados. Entonces, Cristal se dejó de estar los primeros minutos. Creo que acá ya no hay excusa de que estando de local los equipos se cierran. Que era un poco la justificación para los rendimientos del equipo de local, que no encontraba espacios. Al contrario, ahora más bien el rival UTC presionó. Creo que a lo largo de los 90 minutos hizo bien su labor de asfixiarnos, de quitarnos el balón, de meternos en nuestra área. Eso es algo que... La altura, aprovechar un poco, ¿no? Aprovechar también la altura, indudablemente, Henry, y las condiciones también de la cancha como estaba señalando Arturito. Estética, Arturito. No horrible, sino sintética. No, pero es improbable. Que no es para el público, ¿no? Ernesto, imagínate que de Michelis pida el último partido de Cristal acá de local. Para ver solamente cómo juega Cristal. Imagínate el nivel que vamos a demostrar hacia afuera. O sea, ese tipo de cancha. Esto es lo que vamos a mostrar a River. Efectivamente, ¿no? Un poco... Ojo, bueno, claro, en cuanto a sintética, porque en cuanto a condiciones malas de la cancha, de grasa natural, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay también se presenta, ¿no? Recuerdo que hace unos meses Luis Suárez estuvo en Uruguay y justamente fue el que puso al centro ese tipo de canchas, ¿no? Porque estaban quejando justamente que un jugador como Luis Suárez no puede... Ojo, estimados, es que esta semana que entrenaron en el club en la pequeña cancha sintética, porque la cancha 2 ya no es sintética, pero creo que hay una más chiquita. Ojo que 3, 4 jugadores se vieron afectados, ¿ah? O sea, todo eso, cosas que el club no dice, pues, ¿no? Falta de comunicación y eso afectó también, ¿no? Como te digo, lo de Loyola viene una lesión y lo de Madrid no sé qué está pasando, pero que han sido congelados no podemos asegurar, Ernesto. No, no, claro. El hecho de que justamente coincida la ausencia de ambos, ¿no? Con este momento del plantel, con todo lo que se ha dicho, con los días previos, la puesta a disposición del entrenador, ¿no? De su cargo, creo que hace sospechar, de repente, claro, de repente sin mucha base, como dice Henry, porque hay una ausencia de información y ante esa ausencia de información hay mucha especulación y creo que... Claro, sobre todo páginas en medias anticristal o páginas así un poco sensacionalistas, ¿no? Exactamente. Pero creo que ayer coincidimos todos en que fue muy evidente que necesitamos dos laterales, izquierdo y derecho. Necesitamos dos laterales porque con Lora, lamentablemente, en el aspecto defensivo deja mucho que desear. Yo sé que Lora es un jugador, pues, que técnicamente es muy bueno, pasa muy bien al ataque, tiene buen remate al arco, buenos centros, pero en cuanto al aspecto defensivo, creo que ayer se demostró que no es lateral. No es lateral ayer. Todo el partido me parece que fue superado, ¿no? Por su... Y creo que eso lo analizó bien Grioni, ¿no? El aspecto defensivo, sobre todo del costado derecho, fue donde más sufrimos el día de ayer. Y otra cosa también para comentar es el aspecto defensivo en la práctica fija, en el juego serio. Todo el año nos han hecho goles por esa vía, todo el año nos han ganado por esa vía. No sé cuál es el trabajo, ¿no? El trabajo de la semana, el trabajo del trabajo técnico en ese aspecto, que sigue siendo un talón de Aquiles de Cristal el tema aéreo. Ernesto, el hecho de que Da Silva, o sea, Ignacio, fue por derecha, central por derecha, y no Chávez, hayan intercambiado posición ahí en la parte central de la saga, hacía ver a un Chávez más consolidado, con la idea de un jugador bueno, creo que el jugador que no tiene tanto nivel se contagia al jugador que viene. Por ejemplo, antes era Chávez con el chileno, ¿cómo se llama? Claro, sí. Yo pensé que iba a mejorar un poco. Es más, mencionas el tema del trabajo que no se efectuó en la semana, porque no hay correcciones. Parece que ninguna línea de colección, y la otra, la última, que estaban criticando los medios independientes, o sea, los medios de televisión, que yo veo mucho, era que Cristal no repite el mismo once. ¿Eso cree que puede significar una descontinuación de los jugadores o del once ideal que no agarramos forma todavía? Pero ayer Arturito creo que se jugó con el mismo once del partido de Astrundes. Fue una de las pocas veces en el año que se ha repetido, y sí, indudablemente que influye, ¿no? Influye en la continuidad del jugador, en su rendimiento, pero eso demuestra pues que hasta ahora, bueno, hasta ayer, que se ha repetido el once, creo que por primera vez en el año, Nunes no tiene un once fijo, no tiene un esquema definido, porque los jugadores no le rinden como él quisiera, ¿no? Pero yo quiero reiterar y quiero insistir, Arturito, en el tema de los laterales. Creo que ayer se mostró con mucha evidencia que necesitamos dos, muy aparte del tema de los centrales, del delantero, del centro delantero. ¿Peroano o extranjero? El tema de Cupos, Ernesto, ojo con eso. Sí, sí, de hecho que influye, ¿no? Me parece que, bueno, Sosa hace el gol, pero creo que esperamos más, no sé si Dery coincida conmigo, pero de Sosa yo creo que esperamos muchísimo más, ¿no? Esperábamos, yo creo que yo no espero nada. Bien, vamos con Jorjito, con Dery, ¿quién está por ahí? Dery, porque Jorge creo que ha salido. Adelante, Dery. Dery, ¿qué tal? Buenas noches. Allá por Tarapoto, ¿cómo te va? Arturito, ¿cómo estás? Buenas noches. Ernesto, querido amigo, ¿cómo estás? Henry, a toda la familia Celeste que nos acompaña. Semanas difíciles, pues, ¿no? Justo como comentaba Ernesto, no hay un once fijo. Bueno, se ha repetido el mismo once durante todo el año. ¿Primera vez? Esa es la primera vez que se repite. Y lo otro, que, claro, para tener un trabajo de táctica fija, tienes que tener a los jugadores bien ubicados y saber quién va contra quién, ¿no? O sea, si tú, a ver, vamos a ser sinceros, se tiene casi la misma defensa, ¿no? Que está Lora, está Da Silva Chávez, y ese lateral izquierdo recién lo están poniendo a Luttinger, ¿no? Porque ha estado Díaz, ha estado Loyola. Entonces, por ahí como que perdemos una pieza. Y ahí comenzamos con la volante. En la volante a veces está Pretel, a veces está Tábara, a veces está Castillo, a veces, a veces. Entonces, a la hora de desarrollar la parte defensiva en táctica fija, tienes un arroz con mango porque alguien va a cubrir a otro que no cubre. Entonces, el que está acostumbrado tiene que voltear a ver si le están cubriendo las espaldas o no. O sea, es un poco complicado dentro del conocimiento de un equipo, ¿no? O sea, los equipos trabajan bien cuando se conocen al 100%. O sea, a veces dan pase en lo vacío y dicen, aquí le estás dando pase, y por ahí puga, aparece el jugador. ¿Por qué? Porque ya se conoce. Porque Juan de memoria. En Cristal no está pasando eso. Y lo de ayer, este, justo conversado. Una precisión. El único nuevo de esta defensa, al menos para este año, es Da Silva. Porque Luttinger, el año pasado, claro, no habrá sido titulado. Ya estuvo, claro. Ya ha jugado el lateral izquierdo. No, no, o sea, claro, yo lo que me refiero es que entran, salen, o sea, no hay un cuarteto fijo, por decir, ¿me entiendes? Correcto, correcto. En ese lado ha estado Luttinger, ha estado Díaz, ha estado Loyola, ¿no? Comenzando por la defensa, pues, ¿no? O sea, ha ido variando, ha ido variando. No es que hayan estado los cuatro peregrines durante todo el año. Eso es a lo que voy. Derrick, una pregunta. Mira, la gente respalda a Nunes, la gente aclama a Nunes, la gente, wow, glorifica a Nunes. Mira. Aún tiene crédito. Ok, tiene crédito, está bien. Estamos ya en la postremería de la apertura y tiene un año de contrato, ¿hasta cuándo lo vamos a esperar? Ojo, no estoy diciendo, ojo, así como se le reconoce a él, los triunfos coperos, el triunfo ante Stronger, Stronger y Stronger, sí, hay que también ser conscientes que los malos partidos hay que, no es una cosa como cuando él reconoce o asume todo, a Pechuga dice, no, yo tengo la culpa, dice, yo tengo la culpa, ya, pero yo digo, o sea, para mí también tendríamos que ser críticos con él también porque no solamente en los buenos partidos vamos a glorificarlos y en los malos partidos, no, siempre los jugadores Pecho Frío no es así tampoco, Derrick, yo que, en mi opinión, esa es la pregunta que yo te la lanzo a ti, te la tiro, te dejo picando. A ver, ayer, ayer, este, nos, nos madrugaron como, como se dice, ¿no? A los cuatro minutos y el equipo realmente se sentía cansado, o sea, tú, tú veías un equipo agotado, ¿no? Bueno, cuando hacen los cambios, cuando entra Larcón, cuando entra Corozo, cuando entra Sosa, el equipo cambia de ritmo, cuando entra Castillo también, o sea, a ver, el equipo cambia de ritmo, comienzan a jugar más rápido, al Larcón, hay que ser sinceros, le da otra dinámica al, al juego de cristal, ya, eh, y Sosa terminó fungiendo, que, 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 que se me hizo raro, terminó fungiendo de, de lateral derecho, pero era un lateral derecho que más, más era un volante, pues, ¿no? Un carrilero, eh, y él termina siendo el primer gol, el único gol válido dentro del partido, eh, ha sabido corregir errores Núñez, pero hoy, hoy día, leí un comentario, se, 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 se me ha ido el nombre por ahí, de, de, de la persona que lo escribió, donde decía que, eh, hemos traído a un buen técnico, pero estamos en una etapa del fútbol peruano, donde los jugadores no están acostumbrados a este ritmo de presión, a este ritmo de entrenamiento, no están acostumbrados a querer ganar la gloria con entrenamientos, ¿no? El estado físico también, de repente, Derrick, ¿no? No estamos preparados para seguir, para copa y torneo local. Para seguir el ritmo, claro, o sea, como decía este comentario, eh, era para seguir el ritmo primero al, al, al entrenamiento, ¿no? Y, y después de seguir el ritmo en el entrenamiento viene, o deberían venir los frutos en el, eh, en los partidos. Ahora, eh, el comentario que hace Junior Ross, que está también corriendo por las, por las redes, parece muy cierto, pues, ¿no? Eh, las comadres se han reforzado, eh, estrictamente para campeonar. O sea, han traído jugadores de jerarquía, han traído gente para campeonar. Cristal ha traído gente para reforzar a sus juveniles, potenciarlos y poderlos vender. O sea, si tú te pones a pensar en frío, posiblemente, pues, sea, este, la realidad que no queremos ver, ¿no? Que nosotros estamos esperanzados que nos, que nos traigan jugadores de calidad y no nos van a traer jugadores de calidad porque ellos quieren que sus juveniles, eh, exploten, no, no, no sé cómo, eh, para poder venderlos y así poder ganar más dinero. Ah, hay una falta, hay una falta de comunicación enorme, enorme, enorme dentro del club. Estamos peor que lo que se reclamó el año pasado, cuando estábamos reclamando que, que el club no decía nada. Estamos peor que el año pasado, peor. Sí, el año pasado se intentó con la, eh, cuando se reunieron los ex, los past presidentes, ¿sí? Eh, pero eso es un tema. Con la posibilidad y todo eso no. Exactamente, sí, mira, está Jorjito que acaba de entrar antes que se vaya, luego de dar el pase, a ver, para tener su opinión. Y el saludo, Jorjito, adelante, buenas noches. Allá desde Cusco, tres grados. Sí, Arturo. Tres grados, ¿verdad? Sí, Arturo, más bien una disculpa porque hemos hoy día sufrido la, los que las personas que están acá en Cusco me darán la razón, hemos sufrido, desde la mañana hemos sufrido, este, fallas en la red, en algunos lugares se ha ido la energía eléctrica, el viento amanece, hoy día amanece todo, nieve, terrible, esa es parte de, de la geografía, ¿no? De, de mi ciudad. Arturito, este, Henry, Derrick, eh, Ernesto, ¿cómo estás? Jorjito, y a todos los padres de Cusco se les dice. Sí, que las comadres no pierdan de locales, o lo ganan todo de locales, eso es lo que, eh, te, más o menos lo que te pongo ahí en, en, te enlazo esto, ¿no? Porque Derrick comentaba lo de Juno Ross, que, que decía que las comadres se han reforzado, se han reforzado bien como para campeonar. Yo no creo que la U se haya reforzado bien, pero le ligó, le ligó porque la gente daba por muerto físicamente, o, sí, a, a Herrera, y, inclusive también lo de Calcaterra. Que viene a ser figura importante en la gallina. Ahora, te abroca ver que estos equipos de local nunca, nunca, eh, todavía, no ganan todo de local. Y con estadio y en. Sí, mira, este, justamente a eso iba mi comentario, Artur, o, mira, este, quería decirles, no, o sea, ya ni siquiera me dice, me da ganas de decir buenas noches a veces porque ya creo que solamente son noches y son días, nada más, porque, eh, no me acuerdo quién en el interno dijo, No, o sea, ya, ya estamos acostumbrados con el empate. Yo también ya llegó un punto en que me, 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 me margo y digo, ya, para qué hago el hígado si es que ya estamos llegando al empate, ya, no puedo seguir, ya, seguiremos apoyando. Y creo que es la clásica de todos los cintas, ¿no? Que ahorita también están escribiendo, o sea, ¿qué hacemos? Seguimos apoyando, ya, seguimos apoyando y seguimos apoyando, o sea, no nos queda de otra, ¿no? Lamentablemente estamos acostumbrados quizás a hacer un partido regular y conformarnos con el mínimo resultado, cuando antes no era así, antes el equipo era, salía a arrollar al rival, sea de local o de visita, salía a arrollar al rival, y por eso es que muchos equipos nos tenían miedo, ¿no? Hoy en día creo que ese miedo ya se ha perdido. Entonces, miedo en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, del temernos, el temer de los equipos de enfrentarnos, ¿no? O sea, y bueno, ahora estoy un poco desconcertado. Bueno, a eso se suma también, Arturo, que el árbitro, como lo mencionó el señor Juan Escobar, o sea, no ayudó para nada, ¿no? Un tipo que no puede anular ese tipo de goles, ¿no? Más allá de que mucha gente dice que sí, que su mano estaba adelante, que no se había hecho la pedicura y que su uña también estaba adelante, ¿no? Ya, o sea, son tonterías, ¿no? Y no es la primera vez, ¿no? Ya creo que este árbitro nos perjudicó con el partido contra los Gonca. Y a pesar de que yo el Rafa escribe o no se hace para que no, no, a la Conar, para que no se vuelva este árbitro a repetir en un partido de Cristal, igual lo siguen poniendo, parece que ni la Conar ni la Federación le tienen respeto a Rafa, y no solamente la Conar, te lo, te lo pongo así, Arturo, incluso, como me voy, ignora el Cristal, porque el partido contra The Strangers, el árbitro que nos tocó, Leo Dan González, un árbitro pésimo, 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 que no sé si muchos hinchas lo recuerdan, y yo sé que los hinchas que lo recuerdan, saben y tienen un hígado acá ahorita, es el mismo árbitro que nos fregó con la Católica, pues, cuando cobró el penal inexistente. Y aún así, Rafa hizo su reclamo a Comebola, Domínguez, le escribió a todo lado, mira, terminó arbitrándonos el día, el partido contra The Strangers, y mira, casi nada hubiera pasado. Por poco, y nos, y nos perjudica nuevamente, como si nada hubiese pasado, entonces ahí se ve, pues, la capacidad dirigencial, Arturo, de que no tienen ni siquiera, no hay nadie, nadie respeta a ese Rafa, o sea, él no se hace respetar, simplemente, o sea, es como que escribe, perdónenme, de verdad, hinchas, agarra el papelito, este, Comebolo, Conar agarra, y se lo pasa por donde uno, no llega el sol, de verdad, es como que ya no hay respeto, o sea, simplemente escribimos por gusto, es la verdad, terminamos siendo los perjudicados, por gusto, es que nosotros, digamos, hagamos una queja, y luego dicen que Cristal es un equipo que está favorecido por los árbitros, perdónenme, pero esos, esos ignorantes de los Goncas y la vocal que hablan eso, son una tira de idiotas, ahora se puede ver claramente que al que perjudican siempre es a Cristal, y no solamente en el partido, sino en el internacional Gumpo. Yo sé que no, 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 no venimos a hablar de, de otros equipos, pero ayer, claramente, le regalaron un penal a los, a los Goncas, ¿sí? Ah, el partido, el partido de alianza, yo lo tuve que ver, eh, perdón, Amartito, yo lo tuve que ver casi por obligación, porque en mi familia, mi cuñado es hincha de alianza, y bueno, casi por obligación tuvimos que verlo, y realmente renegué por dos cosas, uno por el tema, tema arbitral, y dos, porque existen jugadores como Manuel Heredia, que fueron formados en Cristal, pero que su camiseta, por dentro, le, 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 le pesa más, o sea, él es hincha confeso aliancista, y mira, se echó, o sea, Heredia viene a ser, este, figura en todos los partidos, Manucci juega, este, recibe mucho un gol, o sea, es un, es una figura, Heredia, pero uf, casualmente ayer se recibe tres pepas, mira, qué casualidad, Heredia es de los, de los ataja penales en el, en el, en el campeonato, pero uf, ayer se le pasó un penal, ¿no? O sea, uf, qué casualidad, o sea, y todavía pide ser convocado, y todavía pide ser convocado, ese, ese, ese arquero mediocre, no, pues, o sea, ayer en el partido de alianza me tuve que ir a mi cuarto, porque no quería verlo más, era una, una desgracia, ¿no? Es un total robo, se nota que claramente que, como dice el señor Juan, se nota claramente que hay un favorecimiento de alguna manera indirecta hacia los broncas, hay una manera indirecta, están favorecimientos. Y nosotros nos meten el dedo siempre con lo de, Leo Dan, González. Yo tengo una, yo tengo una, una pregunta. A ver. Para todos. Este, ¿creen que nos estamos convirtiendo en la nueva San Martín? O sea, porque ya, ya se, se conversó por alguna vez, pero yo cada día estoy sintiendo más eso, ¿no? O sea, nos estamos convirtiendo en la, en la nueva San Martín. Y esto, o sea, ya sabemos dónde acabó San Martín, pues, ¿no? O sea, este, esto preocupa, pues, o sea, preocupa y, y bastante. A ver, Derrick, yo, yo soy el más antiguo, el más antiguo, el más antiguo, el más viejo de acá, por, por decirlo de una manera. En el año ochenta, siete, nueve, ochenta, cuando el club Sporting Cristal, con José Grande a la cabeza, secundado por Augusto Monal Silva, repatrió a Percy Rojas, estaba creo que en Argentina, lo trajo a Olita, que estaba en, creo que en otro fútbol también, trajo a Chú, trajo una, 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 una serie de jugadores, donde el, el estadio no se llena. Era un equipo como la San Martín, tal cual. Mira, y fue bicampeón, siete años ochenta, y también fue bicampeón de San Martín en una época, cuando, eh, eh, su, su muela, y él, y era una, una barrita de estudiantes de la, de la, de la, de aquella universidad. Pero, pero, lo ganaba todo. Ahora, Cristal no lo gana nada, por eso podemos ahí, notar la diferencia. Ahora, si tú ves, si tú comparas, haces la, 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 la analogía de la San Martín, de la San Martín, ya, eh, camino a la segunda edición, yo diría que sí. O sea, yo me refiero por lo, por, por lo que ahora todo es apostar a puros jóvenes, y que la juventud, y que tenemos un promedio de edad de veintidós coma ocho, y que no sé cuánto. O sea, escucha, o sea, vamos a seguir así, ahorita estamos en sexto puesto, de acá a dos semanas, y seguimos igual, vamos a estar octavos. Y después. Y se vienen partidos complicados, ¿eh? Se vienen partidos complicados, no, este Ernesto. Muy complicados los partidos que se vienen. El que viene es el sábado, como lo manifestaba Henry, allá en Tarapoto, que el calor está insoportable, tú puedes eso corroborar, este, Derick. Y el siguiente, el calor, nos vamos a la altura, y el frío de Juliaca, que para, como también Jorge nos mencionaba, hace más frío que Cusco. ¿Tenemos jugadores de altura, Ernesto? Arturito, esperemos que para ese momento ya se encuentre recuperado Irving Ávila, al que lo extrañamos en demasía, de verdad que cada fecha Brenner hace extrañar demasiado a Irving, que es uno de los jugadores, pues, que te puede rendir tanto en el llano como en la altura, ¿no? Lamentablemente, contra River, tuvo un problema en el aductor, se le recluseó ahí un dolor en el codo, que es lo que lo ha impedido hasta el momento que pueda, que pueda seguir jugando, ¿no? Porque, si bien es cierto, luego me parece que de River jugó contra Bois, ¿no? Si no me equivoco, el primer tiempo, pero ya no ha sido él mismo, ¿no? Por eso su descanso. ¿Qué otros jugadores de altura tenemos? De repente... Jugarriza. Jugarriza, pues, el Jale, el Jale, no. Imagínate. Está lesionado. El misterioso Jugarriza, que lamentablemente, pues, también está lesionado. Por ahí, Madrid, era uno de los pocos que también rendía también en la altura, ¿no? Si no me equivoco, era uno de los pocos que también rendía tanto en el llano como en la altura, pero... El día de ayer se demostró, ¿no? Se demostró que en altura, pues, el equipo baja su nivel, ¿no? Juan y Sánchez... Ah, no, Juan y Sánchez no se ha inscrito, pues, ¿no? No se ha inscrito. Sí, aunque, mira, hay que decirlo que en el... Por eso hay que jugar en México, ¿no? El resto. Hay al sur también en la ciudad. Ecuador. No, y sí decirlo de Sánchez, que fue interesante, porque si bien Sánchez tuvo pocos minutos contra Diestroña, me parece que entró animado, ¿no? Me imagino que con el ansia que tiene todo jugador que hace su debut en un torneo tan importante, pero de ahí a... La tocó tres veces, ¿no? Sí, no, y se... Él estaba asustada cuando ingresó en el estadio, estuvo calladito. No, no, se tiró al piso, o sea, se le vía ganoso, ¿no? Pero de ahí a pensar que él nos va a dar el título, que va a ser una pieza importante en el equipo, pues, sería mentir, ¿no? Para un jugador con tan pocos minutos en primera división. Otro jugador de altura es Sosa, pues, ¿no? Sosa jugaba... Sosa, que viene de Ayacucho, que vino de Ayacucho, ¿no? Pero, como digo, en el tema Sosa, en el tema Hover, de verdad que estoy bastante, bastante desordenado. El día de ayer el partido, como digo, que tuvieron no fue del mejor. Y por ahí paramos de contar, Arturito, este, chicos, ¿no? De jugadores que puedan rendir... Yo les hago otra pregunta. El tema... Yo creo que Tabara también jugó en Weraz, disculpenme, Arturito. Ojo, Tabara jugó en el Sport... Pero Tabara es un tipo más tan irregular, tan pecho frío, Tabara. Y yo no entiendo por qué... Bueno, desde Agri, hay que entender esa parte. No levanta, no levanta. No levanta, no levanta. Mira, llevan varios meses, llevan varios meses. Sí, sí, hay muchas oportunidades. Parece que el tema personal no lo ha tumbado, ¿no? No logra recuperar ese nivel que tuvo a finales del año pasado, donde, bueno, pues, su ausencia fue lo que finalmente determinó, pues, que Cristal pierda ante Belgar, ¿no? Esos dos partidos. Sí, ¿a ustedes qué les sugiere la imagen de Innova? ¿Por qué les pregunto esto? Porque, si bien es cierto, Raffo se alineó con la Federación, inclusive hay que recordar que fue a Catar, con el grupo de ese, el del Avión de la Alegría, estuvo ahí también, creo, en España. ¿A cambio de qué, Ernesto? ¿Saben ustedes, de Henry? A cambio de un cargo en la Federación. Yo les pregunto, ¿qué le genera esto? Porque nos siguen metiendo el dedo. Y siguen favoreciendo a los cagones que ellos están en la... O sea, ellos son de 11, 11, 90, hubo una paralización, hubo un cover, y tanta vaina, para que sigan ayudando a los cagones. Y la, a ver, la CONAR tiene algo que ver con la Federación, o sea, el torneo es de la Federación, ¿perfecto? ¿Por qué está favorecido Alianza, en este caso? O sea, ¿por qué no, no es que quiero que piensen que somos tan idiotas o tan inocentes de que podemos pensar de que por ser cristal un grupo tan serio, Raffo no aceptaría ningún tipo de ayudas o ningún tipo de preferencias, pero que no nos agarren de tontos, pues. Entonces, ¿qué le genera la imagen de Raffo justo en estos momentos más jodidos? A ver, Arturito, rápidamente, yo lo vengo diciendo desde el año pasado, cuando hubo esa conferencia de Raffo, de presidente, donde mencionó que se venían nuevos cambios, que adquiría la reconciliación entre hinchas, ¿no? Comando técnico, esto... Así es. ...en agosto, septiembre del año pasado. Se prometió muchas cosas, pero lo más concreto, y lo que me pareció acertado en ese momento, era el tema comunicacional, que lo venimos repitiendo. Cristal necesita transparentar la información del club, porque el hincha es el cliente, el consumidor de la empresa, ¿no? Cristino es una empresa y vive sus clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Los consumidores, los hinchas. Entonces, se necesita transparentar, se necesita abrir la información. Entonces, en ese sentido necesitamos un gerente, un gerente que, bueno, pues, tipo, en su momento, Gustavo Ceballos, por ahí, no, 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 como se dice, no nos dejemos pisar el poncho. El pasuario, que era el presidente, Ernesto, que hacía también de gerente público. Con más presencia, con más protagonismo, más allá de cualquier espectáculo, lo que se busca o lo que se pide, en todo caso, es que Cristal tenga, pues, un personaje que esté involucrado en todo este tema, ¿no? Porque, lamentablemente, como dice Arturito, pues, finalmente nos termina pasando factura el carecer de un dirigente así, de un gerente así, que pueda defender los derechos del club, ¿no? Con este tipo de arbitrajes, con este tipo de situaciones que, lamentablemente, nos terminan, pues, de hundir en la lucha por la apertura. Creo que ya hace un par de fechas que Cristal no venía bien y había, pues, este, un mínimo de esperanza y ayer se terminó de sepultar, pues, con un... Diluyendo las esperanzas, claro. Totalmente, totalmente. Y eso se refleja, pues, en la angustia, en la molestia, en la mortificación del hincha, ¿no? Porque al final, quien pierde es Cristal, ¿no? Quien pierde es el club y las instituciones, pues, están por encima de cualquier persona. Entonces, Arturito, yo creo que necesitamos, reiteramos, necesitamos un gerente, necesitamos transparentar la información, que se comunique al hincha, las lesiones, como dice Henry, para que se... Ernesto, si usted no lo mencionaba, yo iba a seguir pensando que lo yo estaba en la congeladora. Claro, con Madrid. Bueno, lo de Madrid todavía no se sabe, porque yo, contra Di Estrón y en Madrid, estaba ahí a tres, cuatro butacas de la mía. Estaba llevando sus bebidas para su familia, no sé, porque esa era la parte donde estaban los familiares, ¿no? Los familiares de todos los colores. A lo que yo voy es, se necesita con urgencia, como te digo, un gerente, pues, con cancha, con experiencia, que se meta en todo este tema, porque los torneos se ganan en la cancha, pero también fuera de ella, como ya se ha visto, lamentablemente. ¿Están en adiós Revaliati o al Chino Benavides? Yo recuerdo bastante a Gustavo Ceballos, que era un personaje que le gustaba estar ahí, no metido, defendiendo los intereses, obviamente lo hizo también con... Reyes de la Mesa también, ¿no? Le gustaba reclamar los puntos a Gustavo. Claro, pues, defendía los derechos, pues, el provecho del club, ¿no? Al final, a fin de cuentas, ¿no? Y es lo que ha demostrado, pues, el alza. Mira, primero faltás por el tema de la categoría, luego en el año 2017, cuando campeona, pues, con el robo que le hicieron de la apertura al Garcilaso, no sé si se acordará, ¿no? Entonces, en fin, necesitamos, necesitamos. No sé qué opinas, Dery, también al respecto. De ahí los comentarios, Jorgito. Adelante, Dery. Es un tema complicado, ¿no? O sea, tienes muchísima razón. Los partidos se ganan dentro y fuera de la cancha. Eso es cierto. Y ayer hubo algo... A ver. No quiero que lo tomen como que somos jaladuras, con lo que voy a decir, pero ayer UTC se demoró más al regresar a la cancha. Cuatro minutos. ¿Esto qué implica? Claro, esto implica que el equipo se enfríe. O sea, esto implica que el equipo se enfríe. ¿Por qué? Porque antes de entrar en el medio tiempo, igual se hace un pequeño calentamiento para regresar a la cancha. Cristal entró y UTC no salía. No salía, no salía, no salía. Y el comisario ha tenido que ir a pasarles la voz. Entonces, eso también es... O está ganando. Claro, eso también es parte del juego, ¿no? Ahora, hay algo, y es con lo que podemos entrar después de los comentarios. Sabemos que el 30 de mayo se inicia la apertura del libro de pases. Hay un montón, hay un montón de nombres que ya se están jugando, ruleteando por cristal, pero hay un par de nombres que están sonando mucho más fuerte. Y de eso quiero comentar después porque hay uno que es irrisorio. Si se logra concretar, sí sería una jala de los cabellos, ¿no? Pero primero con con Jorgito para que lea los comentarios. Sí, adelante, adelante, por favor. Claro que sí, Arturito. Antes antes de leer los comentarios, yo quisiera hacer un aporte, vamos a decirle un aporte, una información. Como lo menciona Arturo, la federación no es la que designa árbitro, sino es CONAR. Y bueno, la CONAR fue designada, eso sí, la federación, ¿no? Pero, ¿quién es la presidenta de CONAR? ¿O quién es intera en la mesa directiva de CONAR? Carmen Retorto Pizarro, una señora que no, bueno, no tiene mayor trascendencia, pero ojo con los que siguen. Como vicepresidente está Víctor Hugo Carrillo, César Escano, Henry Gambetta y Giovanni Quevedo. Si alguien me pregunta de esos nombres, al toque, o cualquier otra persona, al toque lo asocia con un club a rayas, que no es necesario que mencione, ¿verdad? Entonces, lo dejo ahí, lo dejo ahí, Arturito. Entonces, dale con los comentarios. Dale con los comentarios, por favor. A ver, dice, Daniel SC dice, saludos, cordiales raza. César SC dice, si bien es cierto que Yotun no está en su nivel, pero sí se nota la entrega y el esfuerzo. Pedro Sánchez dice, señores, convocar, hacer spam, venimos a ganar en libertadores y empatar en visita. La hinchada tiene que levantar el ánimo del plantel a llenar los estadios. A ver, Yuliano Carvajal dice, Yotun, muchos pases erronos. Yotun se agarra a los huevos. Yotun se enfrenta a los hinchas. Yotun es mejor pagado. Opiniones. Tommy Macedo dice, yo le enseño a jugar. Vladimir Quinto dice, Yotun es nuestro capitán y hay que apoyarlo. Yuliano Carvajal dice, un capitán líder no hace esas cosas. Obviamente. A ver, Daniel es de C. No podemos esperar que Yotun muestre el nivel de años atrás. Por algo pasaron los años. Los jóvenes deben demostrar más nivel. Yo desde El Garejo dice, una pregunta rasta. ¿Por qué no se llevó los instrumentos del extremo celeste al partido con los bolivianos? Ahorita voy a responder. Creo que la policía no permitió, no sé si era por castigo o por otra cosa. Ya. Rodi Cayupe dice, saludos celeste. Saludos, Ronnie Cayupe. Nuestro amigo Luchín ya nos de Cerro del Pasco siempre nos escribe. A ver, la hinchada que está en Lima yo considero que deben apoyar. Acá al contrario, noto que la hinchada está lapidando y maltratando de manera verbal y eso pasa a facturas psicológicamente a los jugadores. En vez de seguir con ataques, considero que tienen que apoyar y asistir de manera masiva al estadio y hacer sentir el apoyo para así levantar la moral y aportar en la taquilla para crecer y optar por el cambio. Por cambio, año tras año porque solo así saldremos adelante. A ver, Guillermo Luna dice, alentaremos raza a mi equipo de mis amores. Quizás, saludos desde Tarapoto, Perú. Ahí tienes un amigo, Derrick. César, ese se dice, lo que sí preocupa tremendamente es el juego aéreo. Luis, ese dice, sí fue gol de Brenner. Sí, a ver, Miguel Ángel, dice, Cristal debería cambiar al sistema tres, cinco, dos. Peligroso, peligroso. Javier Enrique, es verdad que nos robaron el triunfo, era dos, uno. Luchillanos dice, Leoyola y Madrid están nada, de lejos se ve que no están para jugar al menos en nuestro equipo. Aparte de no tener técnica, no le ponen ganas. A ver, Javier Enrique, si fue gol. Alex Galín, nos dice, saludos. Raza, se está rumoreando del Chimbenítez. Mejor sería Matías Zúcar, ¿qué opinan? Dos delanteros buenazos, me gustan los dos. Luchillanos, dice, si van a entrar, dime, dime. De ahí vamos a hablar, digo, de eso. Ahí, vale, vale. Luchillanos dice, si van a, si van a, traer algún refuerzo extranjero que sea uno que esté compitiendo afuera y no acá. Traer de acá sería equivocarse al igual que pasó con Sosa. La expectativa estaba puesta en Sosa para que sea reflejo de Cazulo, pero no pasa nada y es peor que se debe optar por extranjeros que estén activos y no del medio local. Hay muchos comentarios, a ver, voy a tratar de leer todos, a ver, los, o bueno, los más importantes, lo de YouTube es indefendible, eh, sí, imagino que sí, su pecado capital de Nuno es despedir a Buenanote, uno que piensa igual que Derrick, vale. A ver, a ver, yo también, me sumo a eso, sí, lo de Buenanote fue imperdonable. José Ulises Vázquez dice, hola, buenas noches, saludos desde Chile para el mejor equipo del Perú. Saludos, José Ulises. David Zulca, ¿cómo debemos sacar estos, ¿cómo debemos sacar estos estafadores que herramientas buscar firmar al Congreso? No entendí. A ver, Jesús, dice, los dirigentes son los estafadores. Jorge, de repente te está diciendo qué herramientas son necesarias para sacar a los dirigentes del club, si se podría hacer con firmas y llevarlas al Congreso. Bueno, eso no se puede. Pero es una empresa privada. Claro, no, imposible. Adelante. A ver, los dirigentes son los fracasados, solo apuestan a lo que salga, por eso traen jugadores con deficiencia futbolística. A ver, Juan Cardoza, señores, con el gol de Sosa se tiene que quedar, en mi opinión, que se largue, y lo de Lisa que ha demostrado que es gallina. Este gol de Sosa fue un poco de suerte, porque ahí se desvió, a ir con defensa. Adelante. Luchín ya nos dice antes de estar satisfecho cuando el Gallardo se goleaba, pero ahora damos pena porque cualquier equipo llega y nos hace gol. Nos empatan y quieren ganar y está muy mal. A ver, ya deben irse esos inútiles de Innova y estafadores, ¿no? pero algunos apoyan a estos estafadores de Innova y Rafa. A ver, David Zulca, dos años de fracaso y no hay responsabilidad y ahora otro fracaso más. No dan vino un ladrón a que sale. A ver, a ver, otro dice, teníamos a Emanuel Herrera, dice Lehner. Sí, teníamos a Emanuel Herrera. Luchín ya nos dice, dicen que no traen jugadores de nivel extranjero. Dice que no traen jugadores de nivel extranjero porque quieren formar y promover y vender jugadores de las canteras. ¿Cómo independiente del Valle? No sean malos, pues. El mejor esfuerzo es no reforzarse, decía García Piro. Adelante, porquito. Dice, este, nuestras canteras jamás van a llegar a ese nivel porque el mismo biotipo garra y que pone los ecuatorianos al menos es distinto y superior a nosotros. Claro, se puede, se puede hacer, pero trabajar mucho desde mucho más antes, ¿no? Por si sacamos. O promover muchachos que jueguen en parcimonia. Es difícil creerse como independiente del Valle. A ver, buenas noches, mis estimados, dice José Celeste. Aquí hay algo bien claro y concuerdo con lo que dijo Junior Ross que la gallina de Rafa compró el club con la finalidad de llenarse de los bolsillos vendiendo jugadores. A esa gallina es jode. No le interesa campeonar y eso está bien claro. A ver, otro comentario, el último, y a ver, Johnny Kennedy dice Tabara cree que dos pases buenos ya fue un 90. Una pena lo de Cristal por no tener dueño por tener un dueño como Rafa. Vamos a caer media tabla y el otro año no vamos ni a ir ni a Libertadores si seguimos así. Adelante Arturito, creo, luego ya conseguiré con los siguientes comentarios. hay un tema pendiente con el tema que justo mencionaron a Zúcar, creo que Matías Zúcar y Derek, no levantó la mano pero dijo, oye, de eso vamos a hablar luego. Adelante Derek, comienza con el, con la polenta. A ver, este, es irrisorio saber de que el jugador que está en carpeta y que está sonando con fuerza y no tengo nada en contra de él es Luis Benítez. ¿Ya? Sí. ¿Qué sucede con Luis Benítez? A ver, Luis Benítez el año pasado marcó 19 goles. ¿Ya? Marcó 19 goles y la dirigencia pagó capricho y se trajo a quién? A Bogarriza. ¿No? El momento para... ¿Hizo diez goles, creo? ¿Hizo diez goles? Hizo diez goles. Hizo diez goles, era capitán de Cienciano, ¿Ya? Y la dirigencia pagó capricho y lo trajo. Luis Benítez el año pasado quedaba libre y no lo trajeron porque no era Gref empezando por ahí. Hoy en día Luis Benítez no marca ni cinco goles. Es suplente. Y lo quieren traer... O sea, está de bajada. Encima no es nueve. Encima no es nueve. No es nueve. Es extremo, creo. Es extremo. Es extremo. O sea, lo quieren traer como goleador y ahora la cereza al pastel. Si lo traen a Luis Benítez, ¿Ya? Acá se caería la idea del isomatotipo el isomatotipo y que yo quiero traer jugadores... Luis Benítez mide uno sesenta y cinco. Cinco centímetros más grande que Diego Bonanote. O sea, y es el jugador que más está sonando dentro de lo que es el entorno que puede llegar a Cristal. Pero, Derek, se habla de él porque esa es la posición donde supuestamente se busca un reemplazante, se busca un refuerzo. Claro, pero... Pero él no es nueve. Él no es nueve. Claro, él no es nueve. O sea, a él lo van a traer como nueve. O sea, este... Ahora, hablan de que van a traer a Pacheco, van a traer a Lisa. A ver, a ver si Lisa puede llegar. ¿Ya? Si quiere. Si es que quiere venir. Pero de esa cristal, salvo que lo presten o lo vengan a... Están diciendo la vocal, están hablando así. Claro, él puede venir porque él pertenece a Cristal. Dicen que van a traer a Pacheco de nuevo. Quieren traer a Olivares de nuevo. van a pagar capricho. No, Olivares ya no pertenece a Cristal, ya. Pacheco creo que sí. Por eso yo digo. O sea, van a... Digo que van a pagar capricho porque tendrían que pagarle a Municipal para que lo suelte. Mi pregunta es, vas a pagar por ellos y si no funcionan, no dieron la talla desde el último año, pues lamentablemente. Entonces yo digo, si tú vas a especular con eso, yo también entonces especularía más con traer un jugador del extranjero que nadie conoce, pero que de repente sí me liga. Has tenido varios jugadores acá que no han funcionado, que han salido del extranjero y no han funcionado, claro, pero como el fútbol peruano es el fútbol del reciclaje, traes y traes gente que ya salió y los traes a reciclar y los traes a reciclar. ¿Qué pasa con la dirigencia? ¿Dónde está el trabajo de scouting? ¿Dónde está esta nueva gerencia que está trabajando y ya tiene trabajando bastante tiempo y saca pecho diciendo que ellos han traído a Tiago Nunes y no sé cuánto. Ahora dice que hay una lista de jugadores que Tiago Nunes ya aprobó. Pero yo digo, o sea, este, Luis Benítez, o sea, está de suplente, o sea, su época de traerlo fue el año pasado cuando acabó el campeonato cuando todavía estaba. Y estaba libre, estaba libre, estaba libre, estaba con la efervescencia de haber metido 19 goles. ¿Ahorita? Ahorita no. O sea, es suplente, no llega a 5 goles, o sea, ya no sé qué pensar ya, ¿no? O sea, es algo que preocupa y preocupa bastante. Por eso le preguntaba, muchachos, si el tema pasa, el asunto pasa por un tema dirigencial, un tema de la cabeza, un tema de la estructura del club, porque si bien es cierto puedes tener un gran plantel, pero si tu meta, como dijeron algunos chicos ahí en los comentarios, que la idea de Rafa era el reino, era vender jugadores y lucrar con esto, hace sentido, ¿no? Si lo piensas de esa forma, pero digo yo, ¿qué edad tiene, ¿qué edad tiene Benítez? Creo que tiene 27 años, ¿sí? No estás trayendo un chico para, para, como una apuesta, como lo hizo con, con los chicos que trajo de Ecuador, ¿cómo se llama este? Juanis Sánchez, que tiene, creo que a los 17 años, ¿sí? Juanis Sánchez, oía, por decir que tiene 18 años, ¿no? por ejemplo, ¿no? Traer es para que te salve el campeonato, tú tienes que traer jugadores ahora para que te salve el campeonato, yo realmente, no sé qué opinan ustedes, no sé si están morenos de Ernesto hoy por ahí, Jorge, Henry, pero yo veo este campeonato muy cuesta arriba, muy cuesta arriba, ni siquiera estoy hablando de la apertura, que ya lo perdimos, estoy hablando de clausura, miren a las comadres, el campeonato es de dos, nada más, y miren que, que la Gainas, no se responsaron como para, para, los cuatro, las cuatro o cinco millones de fechas de la Gainas con Panucci, era una lágrima, ganó el primer partido, después perdió dos, o sea, lo sacaron al técnico, vino otro, reacomodó el plantel, y mira dónde están, miren dónde están, ¿Cómo empezó? Fulgurante, wow, le ganó al, al Tolima, mira, le ganamos al Nacional, mira, mira dónde estamos, es una lágrima, siete empates, gente lo acaba de comentar, el dos mil siete hicimos la peor campaña de los últimos, ¿qué? de la historia, y estamos repitiendo la historia, del dos mil siete, ¿cómo cree usted que el torneo va a acabar este año? ¿En qué puesto? ¿Creen ustedes realmente que se puede campeonar? ¿Con este plantel? Trae a Benítez, a Casa Madrid, a Casa Loyola, ¿creen que podemos hacer algo? Ojo, tres palos hemos recibido por Copa Libertadores, este año, si nos llevamos a Copa, ¿cómo intentamos el veinte y veinticuatro? si el presidente que no se comunica con nadie, dice que cada viaje cuesta trescientos mil dólares, no sé, muchachos, ¿usted qué opina? Jorge. Arturito. Sí. Bueno. Mira, en algo te voy a hablar, quería comenzar diciendo que tienes razón, ¿no? O sea, si vamos a, si la idea de Rafa es querer fortalecer o, bueno, como entre comillas la idea de independiente del valle, no sé, o sea, yo pienso así como el comentario que mencionaron, ¿no? que ese trabajo y el lo mencionamos en otro programa anterior, ¿no? Que ese trabajo requiere años, ¿no? Y no es de manera improvisada, sino se trabaja desde abajo y con una estructura, un plan, una gran planificación, ¿no? Justamente el día sábado cuando, previo al partido del clásico acá en Cusco, en los medios radiales, en los medios deportivos radiales, se comentaba lo siguiente, bueno, yo sé que no tiene mucho que ver, pero tal vez el dato les interesa, ¿no? Decían, dos periodistas discutían y decían, ¿no? O sea, ¿pero quién es mejor, no? Cienciano, Deportivo de Rilazo y uno de ellos decía, este, ¿pero quién de los dos forma? ¿Quién de los dos tiene canteras? Y luego surgió la pregunta, ¿y qué equipo a nivel nacional tiene canteras? Realmente canteras, ¿qué equipo realmente forma a sus jugadores desde abajo? Lamentablemente, ni universitario, ni alianza, cristal un poco, por ahí que le cantó lao, no sé, o sea, hay pocos equipos, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera grandes equipos. Entonces, y surgió esa idea de, si no formamos ahora, ¿cuándo? si no queremos invertir en los menores, ¿para cuándo? Y lo decían la amiga de Bolivia, ¿no? A Diva, o sea, de extraño sería un gran equipo sin que formar a sus menores, pero simplemente no lo quieren, no quieren. y él lo pasa lo mismo en Perú, o sea, si Rafa tiene esa loca idea de querer hacer un negocio, ya por así decirlo, quiere hacer un negocio con Cristal y exportar jugadores jóvenes, pero que comience, pues sí, que comience a hacerlo bien y que invierta realmente lo que se necesita, porque a este paso con los jugadores que trae, no creo que llegue a un buen puerto, ¿no? su loca idea. Realmente, como a mí me dio mucha tristeza esa pregunta que hicieron esos dos periodistas diciendo, ¿realmente qué equipos forman acá en el Perú? ¿Cuántos equipos forman acá en el Perú? Con todo el dolor de mi corazón, yo lo dije ese rato, dije, el único equipo que yo he visto así, que soy testigo, porque he podido verlo, qué forma, o que he visto que hace esa formación de niños, ni siquiera de jóvenes de 15 años, 17 años, no, de niños de 8, 10 años, es acá el Cusco Fútbol Club, que desde muy chiquitos ha comenzado a invertir su dinero, todos sabemos que Vázquez Granilla acá en Cusco es un empresario grandioso, ¿no? Y bueno, invirtió, o sea, agarró su platita y dijo, yo prefiero invertir en los mejores, ahí está, tienen buenos jugadores cusqueños, entonces, o sea, eso le dolió tanto a los hinchos del Cienciano como de Deportivo Barcelazo, si están acá escuchándome algunos, o sea, les duele, y eso, yo sé que a muchos también en la capital de dolerles porque ¿cuántos de ellos forman así a niños de 8 años? Yo vi, o sea, porque uno de esos chiquillos que formaba el Cusco Fútbol Club era alumno de mi papá, o sea, en el colegio, ¿no? Entonces, el chico era muy disciplinado, salía de ese colegio, llegaba a casa, almorzaba, se cambiaba, alizaba sus cosas y se iba a entrenar. O sea, esa era la formación, esa era su rutina diaria. En las mañanas y era un chico muy aplicado, o sea, y luego se iba así y la misma rutina se habían todos los chicos. Algo así me hizo acordar a lo que hace Alemania, por ejemplo, Alemania en sus, porque Alemania tiene hasta cuatro, cuatro equipos en su selección, porque simplemente hace formación así en jóvenes, en puntos, en puntos específicos, forma jugadores, les da de todo y así, y así, comienza, comienza la formación, pero si vamos a hablar de que vamos a formar jóvenes y vamos a hacer la nueva cantera, ¿no? No se lo meten. Claro, no, hablar de esto es como hablar de algo real. Claro, ¿quién fue el huevo de la gallina? O sea, eso no, no, no creo que no tendría fin. El tema está en cómo encarar lo que viene del torneo, Jorge, porque si ves los comentarios o ves en redes sociales, la gente está especulando mucho sobre los refuerzos y el club no, no se manifiesta en nada, ¿no, Delic? O sea, acá estamos hablando de un Benítez que de repente ni lo traen o quién sabe mañana ya firma. O sea, es decir, si no van a traer al Chimbenítez, por mí está bien, yo sí digo que es un mejor, pero ¿han visto la regularidad que tiene Chimbenítez? O sea, es un mejor que aparece en banca, de banca ingresa. Es un mejor, no lo niego, es un buen delantero. Sí, pero tenía una específica buena de que de que cada vez que entraba metía un gol y eso era bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando jugaron el partido contra el Nacional de Paraguay, Espor Huancayo, y lo metían al Chimbenítez, o sea, como que el equipo cambiaba, ¿no? Algo así como que ese juego le inyectaba algo. ¿Y van a traer al Chimbenítez? No me opongo, está bien, pero tiene que ver también la regularidad con la que está viniendo, o sea, porque no es un juego titular o indiscutible titular en Espor Huancayo, es un juego que está en banca, a veces inicia, es un juego regular, o sea, no se ilusionen tanto con Chimbenítez, ¿ah? ¿Para qué vas a traer un jugador así? Henry, suelta la la bomba. Tu mismo te trajo tradición, Jorge, dice yo me conformo, pero no se ilusionen tanto, ¿para qué son? Tenemos que tener jugadores para campeonar. La idea, con esto termino, lo que quería decir realmente es, o sea, jugadores así, sí me gustaría, pero, o sea, justamente quiero ver con qué regularidad están viniendo, pues si le tuve la regularidad. No, lo que pasa es un poquito. Es un juego que inicia, a veces no, a veces en banca, a veces ni entra, o sea, pero tiene gol, eso es lo bueno. Está bien, pero, pero lo que se requiere ahorita es, es, es un plan emergente, dentro del plan emergente, es salvar el barco de Cristal, no es traer un refuerzo o traer un jale, porque jugó bien una temporada, perfecto, para su posición de extremo por derecha, estaría muy bueno, pero lo que se requiere es un nueve, y, bueno, la bomba, alguien habló de la bomba, a ver, ¿de qué? ¿de lo de Elisa? No, creo que es fake eso, pero están especulando, no creo, no creo, yo, mientras que no hayan oficial, que Elisa se va a la vocal, Arturo, no, no creo que, son cosas que especulan, pantallazos, que mandan por el WhatsApp, adelante. ¿Él se ha declarado, por si acaso, él se ha declarado hincha de la vocal? Tampoco creo, creo que sumo, creo que sumo. No, es que tampoco lo que le escuchaba decir es que él es hincha de cristal, él es chimbotano, tengo entendido, y vino un poco grande de cristal, no es que sea canterano de los 10 años, él creo que vino a los 14, 15 años, ya medio formado. Sí, sí, algo, algo por ahí. Claro, no es, claro, igual que Yotun, el otro día dijo que vino, llegó a pensar los 16 años. Ahora, el tema con Yotun, ya para, no sé, si quieren hablar de algo más, o sea, nuevamente, la hincha se le prendió a Yotun, hizo lo bien en las redes, y eso lo posteó. Era una, un insulto, una vaina así como que, esa hueá, te escucha tu madre, una vaina así, o sea, ¿por qué el, el, Como capitán, ¿no? Le dan la responsabilidad, pero no creo que él tenga toda la responsabilidad. Eso es lo que estamos, ¿por qué el carramontón contra Yotun? O sea, si, lo de la camita, y la gente se olvidó de la camita. Acá hay un punto, ¿no? Este, no sé si recuerdan, y, y yo lo dije, y la gente, me acuerdo que, que, que hasta me, me llevaron mal en los comentarios, este, hasta me acuerdo que, Percy se molestó un poco cuando yo dije, que Yotun vino a Cristal, por dos motivos, ¿no? El primer motivo, fue que, no tenía contratos a la vista, y el segundo motivo, es porque tenía que estar activo, para, en la selección, para jugar en la selección, para los eliminatorios mundial, porque si no tenía equipo, no era convocable, y terminó pasando eso, o sea, valga en verdades, el equipo de enfrente, lo quería contratar, Terry. Acá justo, mira, acá en el Twitter, hay una señorita, Liliana Agumada, que justo habla, un comentario, ¿no? Dice, Yotun es un buen ser humano, buen amigo, buen jugador, y preocupado por sus compañeros, pero eso no lo hace un buen líder, debe trabajar en su liderazgo, en esa desahuevina al equipo, en empujar al equipo para adelante, me parece un comentario bueno, ¿no? Adelante. Claro, o sea, no todo, este, y es a donde yo iba, ¿no? O sea, Yotun, sabemos que, que el equipo de enfrente, le ofreció, creo que el triple, de lo que le ofrecía Cristal, y Yotun se fue con nosotros, porque es hincha de club, ¿ya? Es hincha de Cristal, pero eso, no, no te da un liderazgo, o sea, el haber ido a un mundial, no te da liderazgo, es más, yo creo que, si, si es que se queda, y el futuro, este, capitán, de repente, de club, podría ser Ignacio, ¿no? O sea, ya hemos pasado por, por varios capitanes, este, y tampoco, mira, encontrar un capitán, desde Cazulo, es como encontrar un nueve, desde Herrera, ¿ya? Algo así ha pasado. En una época de, el segundo capitán, que tal, fue, si mal no recuerdo, fue, Robredo. Ha sido, por eso te digo, o sea, desde que se, desde que se fue, Cazulo, no hemos tenido, un capitán perenne, ¿ya? Este, y, y desde que se fue Herrera, no hemos tenido, un goleador perenne. O sea, ¿por qué me refiero? Porque en capitán es, Reboredo, Irving Ávila, ha sido este, Omar Merlo. Merlo. Chávez, no, ahora Yotún, eh, y sigo, o sea, puedo seguir pasando, Calcaterra, o sea, eh, y voy a seguir, y no hemos tenido, uno fijo, o sea, cuando ha estado Cazulo, Cazulo agarró la capitanía, y el día que la dejó, fue el día que se retiró. A eso voy, ¿no? Dery, voy a hacer una, a ver, una pregunta, para Henry, dentro de este contexto. Henry, a Cristal se le conoce, históricamente, como que, un equipo, con qué personalidad? Un equipo que nació campeón, de, de buen juego, pues, ¿no? De buen toque, de, de, de goles, también. Bien, pero, o sea, de huevos, de remontadas, no se le reconoce, ¿verdad, Cristal? Algunas, algunos hemos tenido, ajá. Adelante, Henry. No, si la pregunta es, si la respuesta es concreta, la respuesta es no, pues, no, así, hay que ser directos. Como pregunta concreta, respuesta concreta, ¿no? Es no, así de fácil. ¿Va a doler? Jode, sí, jode, ya. Ahora, este, pregunta para el panel, no sé, para todos, para Ernesto, para, para Forjito, para Henry, ¿quiénes más están en, en lista, ¿no? Es más, hay una, una página, ¿cómo es? ¿Futbolero? ¿Verdad que es? Este, que dice que, es una página meme, que siempre ponen así, cosas así, para llamar la atención. Quieren traer a David. Creo que es una página de logotipo verde, creo que viene de Ecuador, creo que lo maneja. Se van a buscar reacciones y además tengo entendido que está relacionada a gente de ateojo. Sí, o sea, ponen pues, quizás quieren traer a David Luiz, pero no, 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 este, no quieren pagar por quedarse con otros jugadores y van a traer a, a David Luiz. Es estirar los cabellos, pues, ¿no? Pero, la pregunta va, vamos allá, o sea, ¿quiénes, este, son los, los nombres que suenan con, con fuerza, aparte de Benítez, pues, ¿no? Matías Zúcar, yo me quedo con Matías Zúcar. Este tío, delantero, punta. Porque sin Benítez no es punta, es, es extremo. Media punta, por decir así, como Irvin. Claro. Ernesto. Arturito, mira, en la conferencia, el pasado domingo, cuando ratificaron, a Nunes, se señaló que, se estaba esperando a mitad de año, que el equipo necesitaba reforzarse, ¿no? Que la dirigencia, aparentemente, no era, pues, ¿cómo decirlo? No estaba de espaldas a la realidad del equipo, ¿no? Al rendimiento del equipo, que si bien, es cierto, confiaban en sus jales, sus jugadores, que todavía no podían hacer una evaluación, porque hubo una primera pregunta respecto a, a la evaluación, me acuerdo de los refuerzos, ¿no? Entonces, este, no, un poco es que esquivó, desde esa, o se excusó de, de responder esa pregunta, pero sí, se señaló que, que a mitad de año se iba a reforzar el equipo, o sea, bueno, y creo que, no somos tampoco, este, contos para darnos cuenta, de que se necesite, que es, que es urgente, la edición cristal reforzarse, o sea, habría que esperar nomás, pues, que acaben, que acaben las restantes fechas, yo creo que el área de scouting, ya debe estar trabajando, ya debe tener nombres en carpeta, ya debe estar en qué zonas, es un, es un hecho que, el nueve es, es, es urgente, ¿no? Es, es necesario. Yo me imagino que el lunes, cuando, regresó, supuestamente había dejado su carrera de posición, yo me imagino que, ha dejado especificado qué es lo que quiere, ¿no? No creo que eso se quede en el aire. Exactamente, y eso forma parte, pues, de un acuerdo, finalmente, ¿no? Que no va a salir a la, a la luz, pero, obviamente, sus condiciones se habrá tenido, ¿no? Entonces, hay, hay zonas del equipo que, gente, necesitan reforzar, una de ellas, me parece que es el nueve, la del delantero. Ahora, Denny comentaba lo de, lo de este chico de, de, de Huancayo, también se ha especulado con lo de Olivar, en lo de Pacheco, bueno, lo de Liza es un hecho, Liza pertenece a Cristal, ¿no? Y Liza va a jugar en Cristal, o sea, es un hecho, se va a reforzar. Yo creo que, más allá de cómo ha ido en Europa, en Portugal, yo creo que es un jugador que ha estado entrenando en equipo de primer nivel, en una liga de primer nivel, ha estado entrenando en un mundo distinto al nuestro, ¿no? Así que, yo creo que va a sumar, ¿no? Teniendo en cuenta, además, pues, que Irbe sigue lesionado, que Ugarriza también no, no juega, ¿no? Y el mal momento de Brenner. Ahora, te iba a comentar el caso de Brandon Palacio, que también él está proponiéndose regresar a Cristal, y yo creo que tranquilamente podría de repente aportar más que el propio joven, o hasta que, hasta el mismo Sosa, no sé, no sé cómo piensan ustedes, pero lo de Palacio para mí es interesante, porque es un jugador que está evolucionando, que, si bien es cierto, ha estado en equipos menores, tipo Binacional, Carlos Stein, pero ha demostrado, ha demostrado que tiene pasta, ¿no? Es más, me parece que hasta llega a ser un poco más influyente, o más trascendente que, que Kevin Sandoval, que también pedían de vuelta a Cristal, meses atrás, años, hace un par de años atrás, ¿no? Ernesto, yo, yo no soy partidario de que siga Sosa en Cristal, ¿por qué? Por su mal rendimiento, pero se debe a que, en cuanto a, posiciones ha jugado, ha jugado Sosa, y realmente cuál es su posición real, o sea, si tú eres jugador. Interior, extremo, ha jugado de, ¿el vino de qué? ¿Para jugar de qué? Y yo quiero saber, ¿a qué vino? ¿A qué posición vino a representar, no? Esa es una buena pregunta, ¿no? Esa es una buena pregunta. Pero, ¿Llegó para jugar como, ¿el juego para, eh, ¿O exterior o como extremo? Como, como interior, y como interior, habrá jugado, uno, dos partidos, solo mucho. Casi nada, casi nada, de acuerdo. Siendo sincero, sí, él llevó como, como interior, ¿por qué? Porque cuando lo trae, él era el mejor jugador de Acucho, era, este, quien metía los goles, y además lo jugaba, jugaba como interior. Cuando lo trajeron, nunca jugó interior, o sea, a lo mucho, mire, es más, que yo recuerde, no jugó ni un solo partido completo interior, porque esa vez que jugó interior, este, jugó medio tiempo, y luego lo pasaron a jugar de extremo. O sea, nunca lo han dejado jugar, en la, en su posición original. Hasta de lateral, de, de un puesto inédito, juegue de lateral, de lateral derecho. Sí, y, mucho que, a ver, el tema de Castillo, que hasta el año pasado, hasta este año, en febrero, en marzo, era el jugador más vendible. Ah, Arturito, pero te preguntaba yo, si, si, que como veías el posible regreso de Brandon Palacios, que también está peculando, así como. Ah, de Brandon Palacios, disculpa, disculpa. Sí, dándole el culito. me fui de campo. Ahí está, a Jorjito, Jorjito estás de acuerdo, ya, ya aceptó, aceptó. Yo, sí, eh, yo prefiero un jugador, es como dice, más malo conocido, que bueno por conocer. O sea, sabes que va a matar por el equipo. Sí, va a matar, claro, además, sí, sí, yo prefiero que vean un Jorjito, que fue criado en casa, porque él fue, nació en Cristal, fue criado en Cristal, creció en Cristal. Y no se fue por malas actuaciones, ojo, y no se fue por bajo rendimiento, ojo, también con eso. No, yo considero que sí, sería un buen, una buena alternativa, ya quedará en manos de quién, o sea, representantes, no, no, no sé, les conozco el tema, pero creo que no es de Agres también, o sea, hay que ver también, si por gusto, tengamos que definir, sí, me gustaría que venga, pero ya dependería de quién ser su representante. A mí particularmente me debería mucho su regreso, porque yo creo que ha evolucionado para bien. Es más, ha sido convocado, ¿no? Por Reynoso. Así es, por Reynoso. Sí, estuvo en el microciclo de Reynoso, sí. En todo. Mira, aprovechando lo que dice Ernesto Arturito, este, mira, no sabes cuánta bronca me da, tantos buenos jugadores de Cristal que se fueron, y se fueron porque no había, entregó mis espacios para ellos, porque en el equipo teníamos unos, no sé si llamarlo troncos o estafadores, como el venezolano este. Marcha. 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 Así, y ahorita, ahorita me hacen recordar a Kevin Sandoval. Yo me pregunto, ¿qué puntos suspensivos nos ha hecho Kevin Sandoval? Para que lo voten. Lamentablemente, no creo que él se va por marchar. No, no va a volver, porque bueno, está feliz acá en Cienciano, y la dirigencia de Cienciano, no lo va a soltar ni, 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 ni aunque, ni aunque es Cristal, no lo va a soltar, o sea, Kevin Sandoval se ha convertido en unas figuras, acá en Cienciano, y es un jugador determinante, ¿no? Emblemático, ¿verdad? Yo digo, ¿qué nos ha hecho Kevin Sandoval para que lo vote? O sea, cuando Kevin Sandoval realmente sí quería estar, o sea, jugadores como Kevin Sandoval, como Brandon Palacios, teníamos otro arqueo también que es Enrique, hay jugadores, el mismo Villalta, teníamos un jugador Villalta, o sea, ¿dónde está Villalta? Benjamin Villalta, sí. ¿Dónde están los jugadores de Villalta? ¿Dónde están los jugadores? Esos jugadores que no quieran cantar. En el partido contra Cantola, creo que fue, me lo encontré a Miguel Ángel Villalta, no a su tío, y le pregunté al oso. Sí, le decían, oye, tu sobrino ya tendría que estar ya en, al menos como suplente, ¿no? Y las lesiones lo han, lo han postergado un poco, él actualmente, si no me equivoco, está en binacional. Ese es lo que me comentó su tío, ¿no? Que, que las lesiones es un poco lo que lo han marginado, y es verdad, recuerdo un partido de 2021, donde anula prácticamente a Barcos, ¿no? Al, al, al todopoderoso Barcos, en ese partido que ganamos, pero se lesiona, se lesiona esa temporada, y ya perdió protagonismo el año pasado, ¿no? Hace un, hace unos, bueno, hace unos meses atrás, y, qué mala información, de, de un programa conocido, de, no sé si de cable, pero estaba Percy Olevarez, le preguntan, Percy, ¿y él es sobrino del oso? No, 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 no es familia, dijo el mal informado, Percy Olevarez, que ya tuvo una acalorada discusión con, 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 no, pero, yo le pregunté a mi, Miguel Ángel, me dijo, si, mi sobrino, es su sobrino, claro, es más, hijo de un hermano de él, creo que es, es sobrino así, de primer grado, claro, si, es por algo, en Vialta, ¿no? Compartén en la pedida. Sí, 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 así es, la Vialta lo tuve acá dos veces en Japón, cuando me tocó estar en la Copa Kirin, cubriendo para ciertos medios, ah, caramba, la Copa Kirin, la primera que participó, no, no, la segunda, en el 2005, estuve ahí con, ¿La de Uribe? Lucho, no, no, esa fue la tercera, la segunda fue con, Freddy Ternero, y estuve con Lucho Trezano, cubriendo para Panamericana, y estuve en cancha, estuve en cancha, el oso, lo que te decía Lucho Trezano, Arturo, repito una de más, cuando Cristal pierde, ¿qué te decía? Cuando Cristal pierde, me da un huevo de rating, cuando Cristal gana, cuatro pagos, o sea, así, así, literal, es el peor periodista que he conocido en mi vida, me arrepiento de haberle ese servicio que, dicho sea, y dicho sea de paso, nunca me pagó mi chamba, y la segunda oportunidad fue en el 2007, en el Kirin, Kirin Challenger, donde el catorce de marzo de ese año, hubo la famosa juerga, yo me quedé en el hotel, yo tuve la oportunidad de estar ahí, en el piso catorce, con todos los jugadores, tú abriste la primera botella, adelante Arturito, el saque Arturito, tú abriste la botella y el saque, no, bueno, imagínate, imagínate, yo estuve con el diamante, sí, lamentablemente, pues, sí, 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 pero no, acá no estoy diciendo que había juerga, pero si hay unos jugadores, hay un jugador que me pidió el pantalón prestado, para irse de juerga, es gerente de la U, un tal, el motorcito Torres, me dijo, chino, ¿qué es su jugador? ¿Gayner Torres? Sí, la gallina Torres, juega en cristal, 2007. El chato, el chato, el de volante. La reina, la reina. Embajador, embajador. Sí, para eso se jugaría. Bueno, creo que Jorjito levantó la mano, adelante Jorjito. Está con frío Jorjito, por eso levantó. Sí, tengo que calentarme, porque ya está bajando un poco más la temperatura. Y mira, estos bustos me respondían, me decía, claro, ¿a Kevin Sandoval se va? ¿Por qué no? Porque Mosquera no lo quería, ¿no? No sé qué le habrá hecho Kevin Sandoval. No, no, porque no lo quería, no había culpa. Yo sabía que estos jugadores, pues los Tábara, los Madrid, los Sandoval, pues estaban entre los mejores cotizados de ese plantel. Ojo, estaban entre los mejores, más que Marchand, más que Corozo, más que Prado incluso. ¿Cómo sabes que tienes colombiano también, que estuvo acá un tiempo y no ni la... Julián Mejía. El campeón de 2018, ¿no? Que no la chocó. Ojo, pero era técnico, muy técnico ese jugador. Muy técnico, claro, no tenía el ritmo, no tenía el ritmo, la intensidad. O sea, que lo veía, no sé, me provocaba como que era un sinsabor, lo sentía como que ya, es un jugador que la toca, pero te hay que... Hay que reconocer que era un poco frío, pero era muy técnico, ojo, y te da unos pases muy técnico. Era parecido a Mario Candelo. La pregunta que yo quería hacer es... Era parecido a Mario Candelo, exactamente. claro, ¿Turito? ¿Turito? Julián Mejía se fue a Chile con Christopher Palacio. Era un jugador incomprendido para el Perú, ¿no? Sí. Claro, claro, claro. Pero era una especie de Cheput, ¿no? Era una especie de Cheput, si... creo que... Si tú quisieras Cheput. Es que, o sea, a ese tipo de jugadores, o a él se adapta al equipo, o el equipo se adapta a él, a cero, si no, si no, no funciona. O sea, es una de dos. Y él acá no, no, no logró ser compatible con el equipo, porque si hubiera llegado a ser compatible con el equipo, oh, pucha, otra cosa, ¿no? Y hay una extraña regularidad, ¿no? A los colombianos no les va bien en cristal, ¿no? Mira, de Alexis Mendoza, ¿cómo empezó el fiasco del año 2019 con Alexis Mendoza? ¿Cuántos partidos dirigió? El vagón nada más dio resultado con 20, 21 goles en Copa Liga. No dirigió nada, creo, Deri, perdón, Ernesto. Ningún partido oficial, Arturito. Ningún partido oficial, no, 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 ningún partido. A nosotros, a otro lado que ganamos con gol de Freddy Castro, ¿no? Con el gol de... Nosotros nos deberían traer otro pelado Ferreira, ¿no? Pucha, sería extraordinario. Pero yo creo, ahora, yo creo que sí hay, Solo que no lo, no lo quieren buscar. Yo me imagino que... Están en extinción esos jugadores, Henry. No hay parecidos, ni siquiera parecidos, Ernesto. Había uno, un argentino muy bueno que jugaba en el Barcelona de Ecuador, me parece. Muy bueno, Ariel, creo que se llama Ariel, algo así, no recuerdo bien también. Pero me parecía como un 10, un 10 tipo también este, Buenanote, ¿no? Jugadores así, que quedan muy pocos, pero que te hacen jugar al equipo, ¿no? Sí. Ahí, Jorquito levantó la mano. Jorquito. Jorquito, yo quería hacer una pregunta, a todo el panel ahora, y a los que nos están escuchando, todos los talientes lo siente. Ahora que estábamos hablando de los que se fueron, de los que están, yo me pregunto, ¿cuál es el mejor tridente, ¿no? O qué tridente preferirías, ¿no? El tridente Coroz o Brenner Marlos y el otro Grimaldo, o te gustaría un Brandon Palacios, un Marlon Perea, y un Kevin Sandoval, yo no estaba poniendo a pensar en eso ahorita, y dije, bueno, me quedo definitivamente con la segunda, ¿no? O sea, si puedo cambiar esos tres que me sonó al inicio, por los tres que acabo de presionar. Jorquito, ahí está la información de los menores sin cristal. Yo creo que el 9 tiene que ser el más prestigio, a Perea no le puede dar la responsabilidad, así como a Toya. No ha tenido, creo, minutos en el primer equipo hasta el momento. pero también, claro, eso es lo que nos informa el club también, si sigue lesionado, si continúa, porque yo creo que sería una buena alternativa para que pueda alternar en primera. Me parece que Palacios puede tener una buena competencia con Grimaldo, ojo, con Grimaldo. Oye, Brandon, Brandon está ahorita bordeando los 300 mil euros según Transfer Market. Su representante se mantiene, su representante no aparece, y es jugador representado como sponsor con Nike. Ahora, creo que el Chorri, creo que papá es el comentario, sí, dale, Arturito, dale. No, no, solamente que en un comentario, tal vez subió José. WhatsAppiamos a Chorri para ver quién es su representante, ¿no, Arturito? Ahí por WhatsApp daba al Chorri y te confirmo. A ver. Claro, sí. Dale. Acá, acá Ernesto te dicen en los comentarios, dice, nos falta un tití Ortiz, me dicen. Eso te iba a decir, ¿no? Un tití Ortiz que te pone pases rápidos, el problema de tití Ortiz era que a nivel internacional desaparecía, pues en el plano internacional desaparecía, pero no era, técnicamente no era malo, sino que era un poco, un poco frío, un sí, el jugador, desaparecía en partidos importantes. Yo recuerdo dos partillazos en Chile con tití Ortiz, ¿no? Con el único española, pero ella era de Sudamericana. Cuando, cuando, él estuvo en Independiente del Valle también, ¿no? Estuvo en el Valle. ¿Y ahora fue por allá? En México. En México. En el Valle lo vacunó para las gallinas. ¿A qué no? Pero ahí se metió dos partillazos a veces en Independiente del Valle. Es que tenía una técnica para patear el balón, tenía una muy buena técnica para patear el balón, pero el tema era su regularidad en el partido. Un pájaro Suárez. Ah, el Kuki Juárez, ese es el ecuatoriano. Sí. En el 2001, más o menos, Henry, a ver, Henry, que tiene buenas estadísticas. ¿No fue 2000? 2000, 2001, más o menos. El Kuki Juárez tuvo seis meses en el 2000, pues. 2000. Y ahí vino, lo reemplazó Caricar y Noriega. Ah, sí. Caricar y Noriega. De la selección venía, ¿no? Pero no, lo que me parecía raro que Corozo no sea titular, porque bien o mal, Corozo demuestra, demuestra algo más que, 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 que Hover, que Sosa, ¿no? Entonces, yo sé. Tiene condiciones, pero le faltan ganas a Corozo. No, no, claro, es intermitente, pero cuando, en la jugada, o sea, esa intermitencia, lamentablemente, nos cuesta a veces los partidos, pero cuando está prendido, genera mucho. Ayer entró y también generó una, una jugada muy, muy parecida contra River, ¿no? Llegó hasta el área del, del, del UTC, y me parece que ahí no le hicieron falta, pero, pero, no, es un jugador para mí distinto, o sea, la velocidad que tiene, ¿no? Más allá de sus intermitencias. Mira lo de Hover, Hover ayer, el gol que se falla, es increíble el gol que se falló, Hover. Sí, o sea, Brenner se la puso y no, este, y no la mente. Ahora, yo creo, yo creo que lo de Corozo pasa porque alguien tiene, tiene que cobijarlo, o sea, entre comillas, tiene que, que, que volver a llevarlo y darle la confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque él no le tiene confianza, no a su gente, o sea, él, él no le tiene confianza a la hinchada, y, y esto hay que ser sincero, o sea, desde, desde ese famoso, apretón, que le metieron, él, no superó, no superó. Sí, dejó de lado de ser, este, jugador de cristal, ya, así, mentalmente, y si él, y de repente él está acá, no se está jugando acá, pero su, su cabeza está en otro lado, y eso pasa en ocasiones, ¿no? Sí, lo de Corozo, confirmenme ustedes, y los que más saben acá, Corozo, si no es vendido este año, es una gran pérdida para cristal, ¿verdad? Tiene que ser vendido sí o sí. Sí. Corozo, este, ¿y más? Tábara, Tábara, este, Con Tábara van a renovar, yo creo que van a renovar con Tábara, al final. Laura, Castillo, Castillo también, tiene que irse este año, tiene que irse. Castillo, Castillo era para que, el año pasado, ¿no? El año pasado, el año pasado era su mejor jugador, ¿no? El año pasado, era su mejor jugador, Indiscutible titular, ¿no? Indiscutible titular, era en esa volante. Pero, o sea, la UNED, ese partido contra el Sistema de Visita, fue el mejor, según los propios comentaristas de JPM, ¿no? Sí, buena referencia. Pero fue raro porque Mosquera, de la noche a la mañana también, así como él estaba jugando bien, de la noche a la mañana lo banqueó. Estaba Yotum, estaba Yotum, ¿no? Estaba Yotum. Claro, pero, o sea, comenzó su bajada, ¿no? O sea, comenzó a bajar, a bajar, a bajar, y hasta ahorita. Fue Ganchita González, Dery también, y el que subió, el que subió notablemente fue Tábara, ¿no? Mira cómo es, ¿no? Baja uno, pero subió el otro, ¿no? O sea, bajó Castillo, pero subió Tábara. Es que, es que de repente, y eso es lo que, mira, justo lo que has dicho puede ser cierto, ¿no? Este, ¿qué pasaría si en este caso se fuese Yotum, o la casualidad, y comienza a subir de nuevo, este, Tábara o Castillo? O Castillo. En algunas ocasiones, la presencia de un jugador, y no lo digo porque Yotum sea malo, sino su misma presencia, su bagaje, opaca a otros jugadores. Totalmente. Claro, ¿no? O sea, esto también, este efecto, por lo que decía Ernesto, con ganchita, en ese momento, claro, puede suceder, o sea, ellos de repente, con la presencia de Yotum, se sienten abrumados, ¿por qué? Porque Yotum es un jugador internacional, ha jugado en Europa, ha jugado en mundial, y, y de repente sienten, pues, que es, este, demasiado para ellos, o sea, podría ser el caso, o sea, no, no, no es algo, ojalá los cabellos. Sí, de acuerdo, es posible también que, que sea eso. Sí, muchachos, nos vamos con más comentarios, y ya vamos a la hora del bitute, aquí en Japón. Ahí, encierra, Arturito, la del cierre. Claro, la última vez no me preguntaron, me quedé muy triste. Exacto. Exacto, exacto. Arturito, ya, a ver, ¿dónde me quedé? A ver, son muchos comentarios hoy día, Arturita, a ver, a ver, me quedé, creo acá, Molina Rojas, José dice, buenas noches, la verdad que la milanesa, es que estos compadres, de Joel Rafa, Guío Bravo, están cagando al club, armando un equipo puro jóvenes, para hacerse un negocio de venta de jugadores, no han armado un plan, para ser campeones, y si lo han hecho, con la O y la caquealianza, ¿no? Buenas noches, mi King Kong, Max dice, buenas noches, a ver, Javier Enrique dice, así es, amigo, estamos jodidos, Innova Sport, Joel Rafa. David Zulga dice, ese Benítez no es cristal, otro fracaso más, ese problema de Rafa lo saben, del fútbol, vayan a Paraguay, traen delantero de libertad, traen a Jorge Mendoza, como un 10, ¿no? Edson Bustos dice, el asunto es que el club está siendo manejado, por la gente que no, que no sabe nada de fútbol, nunca en su vida han jugado, ni carnavales, no les plantean mal sus partidos, al arco, no puede ser titular, Jotunga está jugando mal, sigue de titular, lo tiene en la banca, asco es, ninguno, ya que las canteras salen a jugar al extranjero, no, no duran ni seis meses, ya, eso es mentira, la mentalidad del futbolista peruano, está hasta las patas, nunca despegan, son para medio local, salen al extranjero, y extrañas a su, y extrañas hasta su perrito, a ver, Javier Enrique dice, con Innova Sport ya fuimos, no vamos a caminar más, 2018, 2020, campeonatos, era la base de la gente de Bacos, Yuliano Carvajal dice, a todos ustedes, administradores, deberían invitar a algunos ex dirigentes referentes del club, como Cantuarias, Lombardi, y entrevistarlos para escuchar sus opiniones, porque, ya no peleamos en la apertura ni en la clausura, vamos a pelear la baja, señores, no, no, tampoco están negativos, ¿eh? A ver, es un poquito, perdón, ese, ese, ese torneo, se está pareciendo mucho al del 2007, ¿eh? No, no quiero decir que estamos igual en puntaje, nada por el estilo, pero, parece, ¿no? Cuando vino el pelado, ¿cómo se llama? ¿De aquella época? San Paoli, fue resistido también por los jugadores. Es que no levanta el equipo, no, Arturito, no levanta, no levanta el equipo, por eso digo, ¿no? El hombrecito, el hombrecito. El hombrecito, claro, yo pienso que también hay que hacer un análisis de lo que hace, el trabajo de también de, no solamente de lo positivo, sino también de la perspectiva de que Cristal no gana, y, y no convence, no, no, no tiene un once, hay que ver, hay mucho trabajo también del técnico, muchachos, o sea, no, no, en mi comentario empecé diciendo el tema de la crítica, la táctica fija, y eso es algo de, que se le tiene que criticar a Lunes, ¿no? Todo el año hemos recibido goles de pelota parada, en, en centros, en corners, y la verdad, eso es lamentable, ¿no? Mirar fuerte nomás el partido. Es patético, claro. Más que lamentable, es preocupante. Preocupante, porque no hay, no hay, ojo, que ayer a Gasilva le cabecean dos o tres veces en la cara, ojo, ojo, que teníamos también la referencia de Gasilva que en el juego aéreo, ¿no? Era bueno. Un metro noventicinco, el resto. Veces le cabecean en la cabeza, ojo, en el gol, y dos veces más le cabecean en la cabeza. Este, ojo, perdón, ah, perdón, 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 han promovido, o van a promover a Gilmar Varey por derecha, ¿verdad? ¿Está bien? Es especial. Debutó contra Garcilaso, Jorgito, si no te equivoco. Sí, está bien, pero ahora, ahora, Alfaro, también creo que está por izquierda, que lo hicieron viajar, pues como lo yo no está lesionado. Por alguna razón, ponen a paredes, ponen a estos chicos Herrera, etcétera, y no lo ponen a Madrid, Henry, esa es por alguna razón también. Sí, la razón es... Claro, creo que lo de Madrid pasa por algo más grave, ¿no? Claro, al menos en la banca, al menos en la banca me refiero. Esa es congeladora. Yo digo, sería irónico que, que pase como, con San Paoli, ¿no? No le hacen caso a Nunes, Nunes se va, comienza a tener una carrera meteórica, termina en Europa, termina siendo uno de los mejores entrenadores, y nosotros agachamos en la cabeza y decimos, lo tuvimos en cristal, y no lo supimos aprovechar, ¿no? Así es. Mira, Beri, es verdad, yo pienso que este torneo se parece más al de 2007, que al de Autori de 2002. Ah, sí, imagínate. Yo creo que se queja mucho también al de Chemo del 2017, este Arturito, ¿no? Ah, sí, ¿no? Que fue una de las, la última crisis que fue en 2017, ¿no? Una de las últimas crisis. Claro, Pero esta, se arrancó bien, se arrancó bien y se terminó mal, ¿no? Pero esta crisis, este, está, eh, desarrollada desde la cabeza, pues, ¿no? O sea, no es una crisis, Pero antes era con el técnico, ¿no? Identificado con la vocal, etc. Y con los jugadores, ¿no? O sea, esta crisis. Pero los refuerzos también, ¿no? Los refuerzos también, en el 2017 trajeron a Blackburn, a Garcés, ¿a quién más este Henry? A Viana. Joel Alarcón, ¿no? A Ray Sandoval, creo, también Ray Sandoval, también creo que. Joel Sánchez, perdón, Joel Sánchez. Joel Sánchez, perdón, Joel Sánchez. También, claro, Sánchez. Al del Bois, este chico, el Pato Arce. Malísimo, malísimo. El a 10. Pero nada, y no rindieron, no rindieron, o sea, fueron jales que no rindieron. No, 2019 trajeron al Pato Arce, perdón. No es 2017, 2017. Ahora está jugando. No, pero igual. En Canadá, ¿está jugando? Sí, está jugando en Canadá. Yo ya no quiero escuchar ese nombre de Joel Alarcón, por favor, ese árbitro lo tengo acá entre ceja y ceja. no, no, Joel Sánchez, perdón, Jorjito, Joel Sánchez era, 2017. te cuento, Ernesto, que el día sábado, cuando fui al estadio, me estábamos caminando con mi hermano en la calle, y me encuentro a Joel Alarcón en un taxi, nos tiene una bocina, pero así como que fuéramos tordos, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué te pasa? ¿no? Y nos ha mentado la madre a los dos, y fue algo extraño, o sea, Joel Alarcón, una autoridad, todo lo que tú quieras, pero. Correctito, se ve, ¿no? Se ve correcto. Es una persona, qué pésima persona, y qué vocabulario más es el que se manda, porque, o sea, solamente le dijimos, oye, ¿qué te pasa, no? Porque nos tocas bocina, y de frente nos mentó a la madre, y como que van a ver, algo así, nos amenazó, como que yo me quedé extraño. Pero te digo algo, bueno, no es por defenderlo a Ela, pero hay gente que cuando maneja, se transforma, y te lo digo con conocimiento de causa, porque tengo una tía, o sea, es un caso propio, tengo una tía que es una dulzura de mujer, pero se sienta al volante, y es como Mr. High, de repente no rocó, todavía en ese asiento, ya, no, no, pero, o sea, ni siquiera estaba manejando, cualquier palabra, cualquier palabra, eso es que tú, este, te imagines, ella te inventaba una triple, no, no, pero, te no sé por mi hermano, te no sé por mi hermano, yo te juro que me paraba el taxi, y lo sacaba de ahí, porque yo estaba, yo estaba así muy encendido, porque a mí, así por así, nadie me mente a la madre, o sea, más respeto, no sé, en tu barrio, todavía, en tu barrio, no puede ser eso, cuando, y encima, claro, sí, o sea, falta respeto, total, por eso no quiero escuchar el nombre de Joel Alarcón, para nada, estoy aquí con ese tipo, si sigue con la comentada, este, Jorge, su papá murió en la tragedia, pues, si Chapita conoce su hermana, es Turquillo, su papá murió en la tragedia del 87, adelante, Jorge, Samuel, voy a decir los comentarios, a ver, Arturito, dice, Edson Bustos, a ver, te tienen un nombre nuevo para los jales, este, Ernesto, Derrick, a ver, opiniones, a ver, dice, que llegue mejor Jairo Vélez, de la UCB, a ver, Luis Paukar, dice, no me gustó lo que hicieron los gallinas cuando ganaron, este, vino a estafar, dice Edson Bustos, desde que llegó no ha hecho nada, se refiere a Rafa, ¿no? Así parece, hermano, dice Javier Enríquez, no, la responsabilidad que hay en la cabeza, no, no son de los jugadores, si la cabeza hubiera como un buen equipo, los jugadores si tienen un bajón, para eso están los buenos suplentes, ¿no? un buen lateral derecho, un buen lateral izquierdo, un buen, en nueve, entonces la cabeza es la cala que tienen aún, todavía hay tiempo para planificar a partir del 30 de mayo, y esperemos que traigan buenos jugadores para campeonar, pero si no quieren campeonar, no lo van a hacer, así de simple, disculpa Jorge, adelante. Henry, te corrijo, no a partir del 30 de mayo, el 30 de mayo ya deberíamos tener, ya, los jales cerrados. Por eso, ya deben estar planificando para el 30 de mayo, ya, como se dice ya presentar, ¿no? Vamos a incorporar, etcétera, así es, Jorge, lo último, para, a ver, dice, el tema del liderazgo, tiene que ser para los 11 que están en la cancha, dice, son bustos, Luis Campos dice, yo aquí esperando que Brenner bajen unos kilitos, y se le ve muy gordito, levantó el polo, se levantó la camiseta, y se le notaba, pero ayer se metió una corrida, cuando partió la pelota, y fue a recuperarla, se metió una corrida de área a área, este, cosa que, yo no, pocas veces le he visto un delantero, o sea, no hacía eso, discúlame, si recuerdo esa jugada, pero si no hacía eso, lo crucificamos, pues, porque no podía perder el balón de manera tan tonta, en un lugar, Peño tiene, sobre Peño, pero no, no va a ser el balón, esa, 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 tontamente la pierde, en un, en un lugar, en un momento prohibido, por ejemplo, él de susto, creo que va, él del susto, porque sabe que le va a crucificar, o sea, pero, igual, pocas veces, veces, eso lo iba a crucificar hoy día, este, de verdad, Denny, me parece que, no, no, pero te digo, o sea, pocas veces, ves ese tipo de jugadas, y en la altura, ¿no? O sea, si en el llano no lo ves, o sea, raramente, por eso, este, mi, mi, mi comentario. El Chapa Blanco, así esa jugada, por ejemplo, el Chapa Blanco, ¿no? Sergio Blanco, el Chapa, creo que, tenía ese, ese derroche de, de, de energía, ¿no? De, de físico, hasta casi. Bueno, el miedo al, al ajustón, al plantón, a una serie de cosas. No, o sea, no iban a crucificar, o sea, así de simple, o sea, si había perdido goles todo el partido, y encima, perder así el valor, y, iba a generar, por ejemplo, ya el 3 a 1, que hubiera sido definitivo, ¿no? O un 2 a 1, perdón, definitivo. Sí, mire muchachos, hoy vi que, que, que habían posteado en varios medios celestes, que Cristal se enfrentaba, iba a jugar de local ante, a ver, Vallejo, ¿puede ser? El Pusco, el Estadio Nacional, va a haber un dúo. Sí, ¿por qué, por qué ese partido se juega en el Estadio Nacional, por qué se, se, se hace un dúo con el partido de River, Henry? Temas comerciales, creo, ¿no? Temas comerciales. Pero ese partido, pucha. Por eso le ha cambiado el horario, va a ser en la nochecita, del día sábado, ¿ahora el resto? Sí, correcto, es noche del día sábado. ocho y media. Ajá. Pero es un horario ideal, para mí era el mejor horario, uno de los mejores horarios, domingo a la mañana. Cuando se dice que el Gallardo no está iluminado, Arturito, cuando eliminamos el Gallardo, y ahí podemos jugar en el Gallardo, y si, porque ahí Cristal va a gastar en el, en alquilar el Estadio Nacional, tú sabes que siempre se gasta, ¿no? Sí, claro, pero la pregunta de Arturito es válida, ¿no? Ha sido voluntad propia del club, de cambiar la, 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 claro, o sea, no sé, ha sido una imposición de la propia federación, ¿no? del organizador. ¿Tú no ves más para acercar a la gente, o por castigar el Gallardo, Arturito, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? A ver, Arturito. No, yo pienso que acá hay algo, algo, medio truculento, ¿no? Como que, mira, es un despropósito, mira, la gente no va a ir, la gente no va a ir, no hay ni cinco mil personas al estadio, y te sabes, ¿Tú crees que la gente esté sí bien molesta? Yo creo que, mira cómo está Cristal jugando, o sea, o sea, tú dices que lo hacen para no jugar en el Gallardo, para que no esté el contacto. Exacto, para que no haya presión. Menos presión. Ah, ahí está. Exacto, porque la cancha no está muy pegada a la tribuna, obviamente. Es válida, es una posición válida, pero yo lo veo más por temas comerciales, no saben la noche, creo que la gente sí podría, sí, sí, pero, y encima es un dúo contra River, porque se va a llenar contra River, Arturito, mira, 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 no, si se tiene que llenar contra River, ya creo que a partir de, a partir del once sale solamente para el partido contra River, y ya el dúo ya a partir de mañana, creo ya. No, mira lo para nosotros, Arturito, vamos a tener un partido, como tú dices, donde va a haber poca gente, pero el siguiente, nomás a los pocos días, va a ser uno donde va a haber un lleno total, ¿no? ¿Y qué tal, oye, y qué tal si, si, si Tiago Nunes, de una u otra manera, ya está dando su, su brazo medio a torcer, y se ha dado cuenta que, que jugar en el Gallardo, con la cancha pequeña, este, también es perjudicial, y es mejor jugar en el Nacional. En el aspecto fútbol, netamente fútbol. En el aspecto fútbol, claro, no, 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 también, también, no estoy hablando de, de, de lo que es, este, la cantidad de gente y todo eso, Claro, claro. Sí, la cancha de Gallardo no está tan, tan pequeña comparada al estadio nacional, ¿ah? Otra cosa es que el estadio sea más grande, pero la cancha, Ernesto, han achicado la cancha, han achicado la cancha de, No, pero eso lo pueden agrandar, pero no sé qué. eso lo pueden agrandar. Puede ser, o sea, yo creo, yo creo, a ver, Es un tema comercial, claro, porque en el estadio no se está jugando mejor que en el Gallardo, parece que está embrujado el Gallardo, y para que, y también es una prueba para ver si el hincha puede ir, que yo espero que vayan 15.000 con el Cusco, sería un éxito que vayan 15.000, aunque sean, los tres únicos triunfos del, del torneo local se han dado en el Gallardo, ¿no? Contra Melgar, Cantolau, y Grau, me parece. Bueno, es que no jugamos en el estadio nacional, pues, pero a raíz de los empates. Pero de visita tampoco hemos ganado, pues. No, de visita tampoco hemos ganado, ¿no, Henry? No tenemos cuatro partidos ganados. A ver. Tenemos 19 puntos, son cuatro ganados y siete empates, Ernesto, falta uno. Yo recuerdo, contra Melgar, 2 a 1, contra Cantolau, 2 a 0. Ah, y el partido por Valcóvera, ya, listo, listo. Ahí está, ahí está el cuarto partido. Bien, muchachos, ha sido una linda noche, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, los comentarios, este. Ah, ojalá que yo quiero comentar, sí. Ya, el toque, porque Arturo ya está desmitido, te dirías. Un minuto, un minuto más. A ver, los más importantes, dice, se enfrentaron mis sobrinos, dice Norma Palomino, Lora y Gutiérrez, a ver, David Zulga, dice algo muy duro, a ver, dice, Nunes está cinco meses, y Fossati vino un mes, y armó un equipo. Sí, una triste realidad, a ver, dice, a ver, ese despliegue físico, yo quisiera verlo en Cristal, de verdad, no, no, no lo encuentro todavía. Yotun lo oyó, la Corozo Brenner, no pasa nada en Cristal, saludos desde Chile, Fuerza Sporting Cristal. A ver, Edson Bustos, dice, Mosquera no lo quería, se refiere a lo de Sandoval, ¿no? Preferían a marchar en meses Sandoval, sí, una triste realidad, ¿no? Qué triste. A ver, dice, Molina Rojas, dice, ¿por qué Nunes no le da más minutos a Otoya? El chivolo se ve que le pone ganas. Edson Bustos dice, el negro no se la cree, tiene condiciones, pero si la cabeza está afuera. A ver, dice, David Solcayana, del Estadio Nacional, quien va a ir a uno a salir, y Gado Manojado como Cristal, un total desastre. Nunes no sabe plantear jugadores. Lo achicaron a pedido de Thiago, se refiere al estadio. A ver, los goles que nos hacen faltando segundos para entrenar los partidos, es una deficiencia también, ¿no? Los goles de pelota parada, acá lo mencionan más. Y, a ver, el último comentario dice, David Solcay dice, mira estos inútiles de Vago Rafa, el Vago de Rafa, Alfibio, Ovidio, Viedo, delantero de Libertad, otro Jorge Mendoza, juega en el Esportivo Luqueño, también juega en Paraguay. Se refiere a los posibles, o él quisiera sus jales, ¿no? Y, a ver, Innova debe ir, si no vamos a ser igual que Municipal y Bois. Adelante, Arturito, ahora sí. Imagínate, sí, no, me agradecer a todos ustedes por estar aquí, hasta, hasta altas horas de la noche, y también los hinchas que nos siguen, y, y quiero referirme a los hinchas y seguidores de Glorioso Celeste, porque, eh, hace unos, 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 eh, programas de atrás, estaba viendo la, 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 la estadística de cuánta gente nos siguió, cuánta gente nos vio, fue, pero llegó a 10.000 en, en un, en un programa, y no bajamos de 3.000, con 1.000, es una buena cantidad de gente que nos sigue semana a semana, y eso queremos agradecer aquí, en forma abierta, creo que también ustedes, muchachos, tenían que agradecer mucho a los hinchas que nos siguen, y, y se quedan hasta, hasta, y nos ven en diferido, porque luego, tú cierras con 3.000, gracias a todos ustedes, sí, a todos, todos los seguidores, y también en YouTube, también lo ponemos como backup también, pues, ¿no? en YouTube. Arturito, hay, Arturito, hay un comentario de tu amigo, Kike Piquicha, dice, saludos desde Japón, no le tienes, noventa por ciento de culpa, por no, no cortar los cabezazos del rival, saludos Arturito. No, saludos para Piquicha, mi hermano, aquí, vive acá a pocos, bueno, a pocos kilómetros de la casa, aquí en este barrio, y haciéndola una y media tarde, y la pregunta la espero de Ernesto, porque es, 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 ¿cuál es el disfrute para hoy? Mira, hoy, hoy vamos a comer un rico caucao de pollo con frijoles, ay, 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 qué buena duda, ¿se dice frejoles o frijoles? Frijoles. Frijoles. Frijoles, yo digo porque. Frijoles es en México, creo, ¿no? En México es frijoles. Claro. Frijoles. Arturito, 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 provecho. De bebida, de bebida, de bebida, tenemos una chichita morada hecha con, por mi madre, compramos, este, chicha que viene de Perú, perdón, maíz que viene de Perú, lo hervimos, y luego es una noche, tenemos una sobremesa de, una rica mazamorra con arroz con leche, así, por mi hijita, sí, bien peruano, bien peruano. Desde el saque, desde el saque ya te dijo que hay. Así es, así es, te arranque. Arturito, Arturito, este, veinte segundos también para agradecer a los, como lo has mencionado Arturo, sí, creo que es justo en el serio antes de retirarnos, agradecer siempre a mí, incluso hasta ahorita, los cincuenta hinchas que todavía siguen acá en el programa, agradecerles siempre a ellos, creo que somos una página que trae siempre información respecto al club, y eso lo saben los, los hinchas que nos siguen, nos escriben al, al, al interno, a veces no hay mucho tiempo para responder, pero siempre agradecerles a Arturo, tienen, tienen mucha razón, no solamente lo ven ahorita así en vivo, sino en diferido también muchas veces lo, lo observan en el programa. Y lo comparten. Y solamente quiero compartirles, ¿no? De hecho el corazón, creo. Como decía Marcelo Cartero, sin ellos no valgo nada, ¿no? Sin ellos no valemos nada. Y yo también aprovecho el momento, no sé si me permites Arturo, quiero hacer una, una mención especial. Eh, hace tiempo que quería mencionarlo, creo, este, yo siempre ando en el programa, mira, te diré que yo soy muy olvidadizo, a veces me olvido, a veces me, a veces se, pasa, eh, siempre el, el, el meeting, no, a veces me, entro tarde, y siempre hay una persona que siempre me hace recordar, ¿no? Y me dice, ya entras al programa, ¿no? Que es una persona que siempre me apoya, bueno, un saludo acá, Milagros, es una, una persona muy especial para mí. Y, bueno, el programa de hoy también lo hice también por ella, ¿no? Entonces, o sea, a ver si no, mi soporte. El programa Milagros. Sí, Milagros, Milagros, Maite, Ochoa, es mi, ella sabe, ella sabe, ella sabe. Oye, sí, Arturito, qué lindo, ¿eh? Yo creo que el fondo, la música que hace poner la canción de fondo, tendrías que modificarla, con este final, ¿no? Qué lindo, saludos para Milagros, por seguirnos, por seguir de ti. Yo te dije siempre, Corjito, que cuando tú has sido, la gente, bueno, hacemos rating, y cuando te pones así también, cuando la gente te sigue, tú entras, la gente ya te sigue bastante, así que gracias por eso también, eres parte del éxito aquí del programa, al igual que Ernesto, gracias, historia, Derry, nuestro periodista aquí que tenemos, Henry, que es el glorioso, mucha gente, no lo dice Henry, sino glorioso, y nada, agradecer a todos por este lindo. Y en el Twitter ya tenemos 10 mil, que le empezamos con Ernesto también, que nos apoyó, con Jetta, así que estamos ahí bien, encaminados. Gracias muchachos, bueno, eso ha sido todo por hoy, música maestro, para terminar, Fuerza Cristal, y esperemos que levante cabeza el equipo de Tiago Nunes, y la dirigencia, un poco de conciencia, un poco de conciencia, Fuerza Cristal, chau chau. Fuerza Cristal. Fuerza Cristal. Fuerza Cristal. Hoy les quiero contar, que en mi pecho se mueve, la más grande emoción, que en mi pueblo se siente, este cielo celeste, que el corazón remece, nos obliga a cantar, y a saltar, y a saltar, que esta barra se enciende. ¡Arriba! Siente nuestra pasión, este extremo es la fuerza, desde el ritmo llegó, disciplina y entrega, la vuelta va a cuadar, es mi equipo campeón, es mi esporte y cristal, es mi esporte y cristal, quiero estar un gol. S.C. S.C. Es una fuerza celeste, S.C. S.C. Mi equipo campeón, S.C. S.C. Es el grito que viene, S.C. S.C. Que erita el corazón, S.C. S.C. Es esporte y cristal, S.C. S.C. El que va a campeonar, S.C. S.C. La copa va a alzar, S.C. La copa va a alzar, S.C. La copa va a alzar,